Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Twitch de Ramen para 2, ya sabéis, el blog líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Bienvenidos a un nuevo directito en el que yo creo que bueno, hoy estaremos un poquito más relajados aunque vamos a hablar de un tema que nos mantuvo bastante tensos durante unas cuantas semanas y si no, que se lo digan al pobre Alejo aquí presente. Vamos a contaros los entresijos que hemos vivido en la redacción preparando toda la cobertura que ya conocéis, que hemos realizado del Manga Barcelona, del pasado Manga Barcelona, que ya sabéis que fue un trabajo arduo, pero bueno, al final yo creo que más o menos capeamos bastante bien el temporal y bueno, pues aquí me acompañan para contaroslo pues con más profundidad, como no, bueno, ya colaborador habitual, Comeo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que también estoy aquí batiéndose el cobre conmigo un par de días, ¿qué tal Comeo? Aquí estamos pues eso, intentando contaros un poco lo que hay detrás, ¿no? de estas retransmaciones y experiencias, además de cositas que a lo mejor, no sé si contaros o no contaros, pero bueno. Sí, bueno, yo creo que es buena anedotía, yo os voy a contar una que por poco, sí, yo creo que sí que os voy a contar una que casi, bueno, en fin, ya veremos, según me pille. Y bueno, y cómo no, tenemos aquí, como yo siempre le digo, el infalible Alejo, pero es que ya no solamente es el infalible Alejo, sino que es que él ha sido el, bueno, el creador, ¿no? El que ha estado pues detrás de todo el sistema técnico de cobertura, pues organización. Boa, que va al contrario, al contrario, en el salón no fui yo. Bueno, pero prefiero, yo me refería a que todo lo que ha sido el tema técnico del... El artífice del proyecto. El artífice del proyecto dentro del, pues, del OBS, de la creación, o sea, un poco de lo que ha sido la imagen y la organización que hemos hecho durante los directos, ¿no? Bueno, sí, bueno, durante la cobertura y del resto de directos de Twitch, pues has sido tú, básicamente, el que se ha sacado de la manga, de la chistera, pues todo... El apartado visual, organización, que nos están también enseñando al resto, ¿no? Aparte de la reacción también un poco a manejar el tinglado este del OBS, tanto como de Twitch, ¿no? Para los que lo veáis ahí un poco por detrás. Bueno, si habéis visto la portada del directo, ya os habréis hecho una idea, ¿no? Un poco del tinglado que tenéis ahí montado. Pero bueno, os ha sido gracias, vamos, en 90%. Gracias a Alejo, que ha estado ahí bastante sin dormir, pues eso, poniéndolo todo bonito para que vosotros lo disfrutarais. Alejo, ¿qué tal? Pues bien, bien, agradecido con el de arriba, casi. No, joder. Muy bien, muy bien. Iba a decir más descansado, pero vengo de empalme de ayer. Entonces, no me has descansado porque, lo adelanto, ayer salí de fiesta a beber algo y cuando volví, vi la película de My Hero Academia para hacer la reseña. Sí, 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 ya te hemos leído esta mañana. Os podéis imaginar el panorama, así que mañana tendréis reseña de la película de My Hero. Bien, bien, la esperamos ahí con ganas. Me dicen, le has hecho sitio a todo lo que has comprado en el salón. No, y acabo de venir de correo de buscar más cosas, entonces no. Yo tengo ahí detrás la pila de novedades pendientes por leer y, bueno, en fin, y eso que son pocas, ¿eh? No me puedo comparar, soy novato comparado a Comeo, pero bueno, es un noob. Comeo sí que es el titán, ¿eh? De la organización aquí. De hecho, un día de estos tengo que hacer un directo reordenando las estanterías. Por favor. A mí me toca también, ¿eh? Maricondo, Maricomeo, ahí. Y, bueno, cómo no, también, por supuesto, saludaros en el chat. Ya veis, hay un mítico, Javier Cámara, Kurono, Adrián, ¿qué más veo por aquí? A ver, Zorrolesco, cómo no, Maki, Dego Miracle, Shakurachan. Bueno, hay más, pero ahora mismo si es a los que estáis viendo. Madame Novara, muy buenas también. Muchísimas gracias a todos por... Con Madame Novara ya no me... Mira, empiezo yo con la anécdota, ya que nombras a Madame Novara. Porque la vi en el salón. La vi en el salón. Se desvirtualizó después de hacerme creer que la iba a ver en Sitges. La vi en el salón, hiper maja, un saludazo y un abrazo desde aquí. Se hizo con un buen botín, que me lo enseñó. Ella sí que se hizo con un buen botín. Así que un placer, Madame Novara, y un abrazo desde aquí. Bueno, Madame Novara, pues ya sabes, el siguiente paso es que te vengas a un evento de Madrid y que conozcas al resto. Claro que sí, Jolín. Pues nada, saludazo. Muchísimas gracias a todas arruinadas, pobre. No me extraña. Es que este vicio, luego dicen de la droga, pero es que esto también, Jolín. Ser otaku es también complicado y perjudicial, sí, sí, sí. Pero, bueno, pues un saludazo a todos también los que estéis en el chat. Pues eso, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Y bueno, pues hoy estaremos yo creo que un poco más de chill, ¿no? Pues comentando anécdotas, pues un poco más relajadillo, ¿no? Pero bueno, nos apetecía un poco contaros pues cómo ha sido un poquillo la organización. Y a lo mejor, pues quién sabe, si alguno de vosotros pues a lo mejor se plantea pues también algún día emitir por Twitch o tiene alguna duda, pues quién sabe, a lo mejor. Igual hasta os aclaramos algo, no lo sé, aquí desde nuestra humilde posición, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que, ¿qué os parece si empezamos un poco, pues como suele ser, ¿no? Por el principio, un poco, ¿cómo surgió la idea de organizar esta cobertura tan especial? Porque ya hubo un previo el año pasado, pero no sé, Alejo, ¿cómo un poquillo, vamos a contarle un poquillo a la gente? Bueno, Vato lo ha comentado. Vamos a estar con la locura. Vato lo ha comentado varias veces, pero no soy el artífice de la idea como tal. La idea surgió de David, de Vato. Y pues estuvimos pensando en cómo hacerla para que fuera posible de montar un tinglado. La idea era hacer un plató de televisión, muy entre comillas, en Madrid, que es donde hay más gente, para que después se pudieran, los de Barcelona podremos conectar con ellos y hacer cosas. El problema, que hasta un mes antes del salón no sabíamos ni cómo iba a ser el salón, ni si iba a ser muy potente. Teníamos miedo de desmontar un tinglado muy grande y que el salón fuera un poquito descafeinado, en plan que no hubiera nada y hubiera como, jope, qué rabia montar todo un tinglado. Después tengo los materiales, aquí tengo la bolsa de material. Incluso de que fuera más online que presencial. Sí, porque como no decían cómo iba a ser del todo, si habría actividades online, como hasta dos semanas antes tampoco levantaron restricciones y aún seguían con aforo. Estaba todo muy a medias, entonces no sabíamos cómo reaccionar. Entonces tuvimos que apurar un montón. Dependientes también de las acreditaciones. Claro, porque en base también a la programación de ellos, pues directamente se ve influenciada la nuestra, un poco lo que queríamos hacer. Nosotros yo creo que, bueno, ya lo sabéis, queríamos traeros el salón a casa, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Queríamos ir un paso más allá de lo que hicimos el año pasado. Ya sabéis que el año pasado lo hicimos a través de YouTube, pero este año ha sido la disrupción para nosotros de Twitch, que ha llegado como una ola, ¿no? El jokusai, podría decirse, a mí me ha dejado loco, ¿no? Me ha abierto los ojos. Yo era muy reacio, tengo que confesar en el chat que yo era un tanto reacio a meternos en Twitch, porque yo pensaba que, bueno, pues si ya estamos en YouTube, ¿no? Tenemos ahí más de 10.000 suscriptores. Cooper es pollita vieja en ese sentido. Yo lo reconozco, yo era un poco más polla vieja, ¿no? En plan, digo, joder, pues si ya tenemos YouTube. Y yo veía un poco Twitch más y dije, pues como el rollo gamer, no sé. No tenía yo muy claro que no se encajara, ¿no? Y lo comenté, digo, chicos, yo no sé si Twitch, ¿no? Teniendo ya YouTube, además con ya tanta gente, bueno, tanta gente, para nosotros es mucha. La otra no. Pero ya vamos por los 10.300. Gracias a todos. Así que yo dijo, pues no sé, ahora el tinglao de Twitch. Y sí que es verdad que a raíz de empezar a hacer directos, ya me hice a la idea en plan de, hostia, que Twitch es mucho Twitch. Y bueno, y Comeo lo sabe también que lleva ya tiempo emitiendo por Twitch. Y dije, jolín, las posibilidades que tiene esta vaina son curiosas. Pero luego yo también quería ir un poco al segundo punto, Alejo, que es a lo que yo me refería, que tú has sido el artífice, porque te has encargado un poco del, tanto del apartado visual, como también un poco organizativo dentro de los programas que utilizamos, ¿no? Para hacer esto que estamos haciendo ahora. También un poco cuenta cómo ha sido... Os sorprenderá, nunca invento la rueda. Y si veis otros streamers, seguramente muchas cosas de las que veis aquí montadas os deben sonar de chiclana, por ejemplo, en el sentido de todo muy minimal, cuadros con el chat, los cuadros abajo de últimos suscriptores. Es decir, no invento la rueda, miro cosas. Mis dildo. No, mis dildo, mis dildo, ahora lo digo bien. Mis dildo. ¿Qué pasa, Cris? Se lo ha puesto muy bueno. Entonces, no, tampoco reinvento la rueda y fijo en cosas que me gustan visualmente y que creo que pegan con ramen. Pero eso, bueno, pues Photoshop, After Effects, meterle caña los días de antes y ver que funcione. Y sobre todo preparar el OBS, que es el artífice de todo el tinglado. Después ya van surgiendo cambios para mejorarlo. Y bueno, ahí, pero muy bien. La verdad es que yo creo que ha quedado bien. Igualmente, también comentar que estamos, de cada año que viene, queremos trabajar en cambiar la imagen entera, crear emoticonos, crear cosas concretas para Twitch y remodelar un poco la estética de ramen como tal, sin perder la esencia. Pero que tenga su chicha. Yo también le estoy aportando un poquillo, porque bueno, también por tema de microfonía, qué equipos podíamos pillar. Bueno, porque tanto Alejo como yo, pues provenimos un poco, un poco no, provenimos a nivel profesional de más o menos de este sector, por así decirlo, del sector audiovisual, vamos a decir, por no dar muchos más detalles. Y bueno, pues estamos viendo un poco también a ver qué es lo que podíamos hacer. Pues ya no solamente, porque ya no es el reto solamente de emitir desde el estudio, por así decirlo, que era la casa de uno de nosotros, sino también, como otra, íbamos a trabajar las conexiones con Barcelona, las conexiones en directo con Barcelona, que yo creo que eso también era otro reto, ¿no? Que funcionara fluido, creo que era el reto, en el sentido de que no se nos cayera la conexión, que fuera bien los MIFIs, es decir, el aparatito que da Wi-Fi, para cuando estamos en el salón llevamos unos aparatitos, después los enséimos, los test. Si alquilamos unos, esto lo llevamos haciendo unos años, nosotros cuando pues vamos a un Japan Weekend, o sobre todo cuando venían invitados japoneses, pues alquilamos esto que está enseñando Alejo, ¿no? Que son unos MIFIs, ¿no? Como unos mini-rooters, o sea, una conexión propia a Wi-Fi, ¿no? Que en los eventos viene muy bien, porque como tengas que tirar de la Wi-Fi del recinto, has entendido, ¿no? Entonces, llevamos nuestra propia Wi-Fi, para no tener problemas de conexión. En un momento lo tuvimos que hacer, ¿eh? Y funcionaba bien, tenía que decirlo, pero claro, no queremos jugárnoslas tampoco. Y el tema de la microfonía que está comentando Javier Cámara, en principio lo teníamos controlado. Bueno, ya visteis que en otras entrevistas sí que visteis que funcionó perfectamente. Lo que pasa es que no sabemos por qué en ese momento con Ibrea, pues lo sentimos, no pudo ser. Pero estos eran los micrófonos de corbata que se conectan al móvil, que son los que, por ejemplo, Ayn y yo usamos. Lo tengo aquí, Alejo. Bueno, y va a enseñar los Y, que los tengo aquí. Ah, los Y, bueno. Es que claro, es que encima de su cuerpo. Estos son los micrófonos de corbata, ¿vale? Estos son como los que usamos Ayn y yo para las noticias semanales, ¿veis? Estos se enchufan al móvil y para entrevistas vienen que ni pintados. O sea, bueno, incluso utilizarlos como de reportero. O sea, lo habéis visto también en algún directo que hemos hecho como con Manpresto, ¿no? Cuando estábamos Sora y yo, pues utilizas una cacharra de estas y te pones así a entrevistar. Oye, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto está. Oye, pues bien. Aunque sean de corbata, de colgártelos. Esto es para conectar. Eso es, lo que están cayendo, Alejo. Lo que pasa es que el viernes fue el primer día y claro, por el tema de la técnica voy a ir. No estaba tan previsto, pero claro. Pensad que también vamos muy de culo en los salones. Entonces no da tiempo a hacer ni una prueba de audio preempezar la entrevista. Entonces, si vemos que estamos tardando mucho y qué tal, tiramos como sea, pero se hace. Claro. Se escuche mejor o se escuche peor. No puedes hacer esperar tampoco al invitado, ¿no? Ya que están teniendo el detalle contigo, pues no le vas a tener. Ay, espera, ¿qué tal? Bueno, pues intentas que salga lo más rápido posible dentro de la calidad. Pero si no puede ser, pues dices, venga, pues tiramos para adelante y ya está, ¿no? Pero sí, ya vamos a procurar que para las siguientes, pues, sea todo más fino. Es que nosotros, pues, a veces sacamos un poco la vena esta perfeccionista, ¿no? Que ya nos viene de profesión. Entonces, pues, creedme que nosotros éramos los primeros, a mí me pasaba, frustrados cuando no veíamos a lo mejor que el audio en ese momento plantejó, qué pena. También por vosotros, ¿no? Los que nos estáis viendo en plan de, jolín, una entrevista tan interesante y tal que, pues, pues eso, ¿no? Hacerlo cómodo. Y lo de los MIFIs, importantísimo. Si alguno de vosotros algún día o actualmente tenéis un canal, le queréis, pues, retransmitir desde un evento, hacer una conexión en directo, lo que sea. Si vais a estar un tiempo retransmitiendo desde un sitio, alquilaros un MIFI porque os salva el pellejo. O sea, si no, estáis vendidos para emitir. Mira, os parece que hagamos, ¿cómo decirlo? Hacemos repaso un poquito por orden cronológico y así también. ¿Respondremos a Deco Miracle un momentito? Ah, no lo he visto. Si nos dio la sensación de estar mejor coordinados o igual que otros salones. Yo creo que es mucho mejor. Un esfuerzo extra, ¿no? Tuvimos que hacer. Sí, claro. Pero es que todo, sobre todo, por detrás, o sea, sobre todo antes del evento nos hemos organizado muchísimo mejor con el tema de las tareas de cada uno, de qué va a cubrir cada uno. También el tema de los medios que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en los otros años utilizamos el Live Blog para publicar al momento los eventos que se iban produciendo y que a lo mejor eso lo apartamos o cosas así. O sea, como que desechamos algunos medios y utilizamos otros más que dan más importancia. Y el tema de eso es la organización, tanto en los de casa con la redacción de lo que está ocurriendo en el evento como los que están en el propio evento para saber lo que van a cubrir, las tareas que van a hacer. Pues eso, pues sí que es verdad que nos hemos coordinado mucho más en las tareas y cada vez intentamos hacerlo más ordenado. Yo creo que este año había... Dale, Cooper, dale. Sí, simplemente, pues yo también quería pediros disculpas porque como también para mí ha sido un nuevo reto, porque esto, lo que nosotros hacíamos, ¿no? Que en televisión se llama control de realización, ¿sabéis, no? Pues en las teles, cuando estén un montón de cámaras y dicen, pincha la uno, pincha la dos, la tres, ¿no? Pues nosotros hicimos una cosa parecida, ¿no? Un poco una simulación, porque ahora con estos programas es la hostia. Lo que pasa es que a mí me ha costado aprender a hacer, a manejar el OBS con mayor fluidez. Entonces, pues a lo mejor había algunos momentos que se veía alguna cosa rara, a menos cuando yo estaba emitiendo, porque Comeo lo hizo muy bien, el pobre lo pasó mal con la conexión. Y ahora te digo, pero a mí, por ejemplo, cuando me tocó emitir, pues yo creo que fue parte del lunes, el lunes por la tarde y el domingo, pues también, oye. Pues si en algún momento pasó ahí una vista y salía alguna cosilla rara, pues oye, pues pediros disculpas. Pero bueno, que estamos también, yo me he propuesto curtirme más con el OBS para el año que viene, si me toca realizar algo, que sea pim, pam, pim, pam, que salga todo niquelado. También tiene una pregunta para nosotros, Alejo. Dos cositas, Kuro no, que comenta lo del audio de la edición Black de Death Note y la A4. Pero ayer lo comentó Manu, ha sido un error tipográfico en la web, la nueva edición en un principio sí que va a traer 5.1, al igual que la Black Edition, ¿vale? Para que ayer todo el mundo nos asustamos, pero no, no. Y al tema de Twitch Boxers, llevareis... Twitch Boxers 90 pregunta, ¿llevaréis más colabores la próxima vez que podáis ir más relajados? El tema es que depende de la gente, es decir, hay gente que puede desplazarse por temas de calendarios, hay gente que no, este año era un año complicado para desplazarse, recordad que aún hay COVID y pues hay gente que pues tiene, hay gente que tiene trabajo, había gente de Barcelona. Claro, trabajo, estudios, también nosotros fuera de ramen pues tenemos nuestra vida, lógicamente, hay muchos factores. Estaba Dani, por ejemplo, que es de Barcelona y que estuvo en el evento, pero se tenía que ir a veces porque le tocaba irse a trabajar y el trabajo es el trabajo. Yo, por ejemplo, a mí, el año que viene, sinceramente a mí me gustaría trasladarme a Barcelona porque a mí me gusta, honestamente, vivir el salón in situ, ¿no? Y estar ahí, pero bueno, veremos qué se puede hacer, si no, de todas maneras, el objetivo es el año que viene, ya no solamente el año que viene, sino ya, por ejemplo, para la próxima Japan Weekend, dependiendo de cómo se vaya a dar, pues intentar hacer una cobertura adaptada, ¿no? Al Japan Weekend, ¿no? O sea, vamos a intentar un poco pues traer esta clase de coberturas, no tan tocha como la de Barcelona, pero ir haciendo más cositas. ¿Decías, Comer? Sí, que también deciros que Ramen no es como, o sea, que lo parece, pero que no es lo que pensáis que es una empresa así, ¿no? Que tenemos unas oficinas de redacción y nada, ¿no? Estamos cada uno en sus casitas, con sus trabajitos y que, pues bueno, de momento para nosotros es un hobby que lo disfrutamos muchísimo y si, claro, debemos cubrir los eventos de esta forma tan profesional, pues lo intentamos con la mejor forma posible, con los medios que podamos. Y de que no estemos disponibles y porque, claro, es que depende de muchas cosas, como es lógico. Pero bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que Ramen fuera un trabajo, trabajo de esto de oficina y tener tu horario de oficina y tener ahí tu sueldo? Ojalá, ojalá pudiera ser, ¿no? Pero de momento, pero bueno, aún así, gracias a vosotros hemos crecido un montón, así que las cosas afortunadamente van para, van para arriba. Pues sí. Como dice en mi título de coordinar agendas. Alejo. Si os parece, hacemos un repasito pre-salón, salón, post-salón, un poquito por lo tecnológico, así también voy enseñando fotos que hay. Ah, qué bueno. Tengo fotos que hemos pasado por el grupo. Si aparece gente de Ramen, no he pedido permiso. Tengo completamente, que esto es totalmente improvisado, las estoy descargando ahora. Bueno. Entonces, no, nada raro, nada raro, creo yo, nada raro. Pero si os parece, empezamos por, voy a empezar yo con una anécdota, ¿vale? Más allá de la creación del tema visual, hicimos estas pegatinas, que como sabéis, todos los años hacemos, nominamos obras a mejor novedad del salón y hay ganadoras. No voy a subir ningún nude, Cristina, no esperemos aquí, para eso la he candado. No estamos falsas, Luci. ¿Cuándo ponéis las tomas falsas? Mis dildo. Se ha quedado con mis dildo, lo siento. Pues entonces, estas pegatinas pasaron por varias opciones. Antes de una foto de todos, tiran el Ramen piso con las botellas de Ramen y Birra, ojalá, ojalá. Mientras enseñas la foto, mira, ya que ha preguntado Twitch Boxer y que tenemos a nuestro compañero Serra, que justo le ha contestado abajo. Serra, ya ves lo que te están diciendo, que si tenemos pensado cubrir los salones de Asturias, Alicante y Santander, pues guiño, guiño, tenemos gente en Asturias. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Así que ya ves que lo están pidiendo, así que no sé, veremos a ver. O incluso una entrevista a Milky Way directamente de su oficina. Eso es, eso es, mira. Eso sería la caña. No, la verdad es que fue un puntazo contar con toda la gente con la que contamos. La verdad es que se portaron muy bien, editores, dibujantes, artistas como Ruki también. La verdad es que fue un gustazo. A ver si nos vuelve a lejos, que se ha pirado, ¿qué ha ido a hacer? ¿A por qué ha ido? Ah, bueno, se ha ido a por, joder. Mira, él sí que sabe. Él sí que sabe. Me estaba entrando sed, perdonad. Y si hoy es el sorteo, Curono, que lo había visto antes de irme. Milky os abriría sus puertas en Asturias, ojalá. ¿Tenéis vídeos a pie del salón? No mucho vídeo. Más de lo que visteis, ¿eh? Es que no dio mucho tiempo. Tenemos fotos, eso sí. No, los gatos están en toda la casa. Es decir, toda la casa es de los gatos, menos esta parte. Pues eso, de estas pegatinas hicimos varias, hicimos varios diseños. Ahí. Buenas, Paco. Bienvenido. Están los horarios del salón aún aquí puestos. Luego encima es que también puede haber que dentro del salón haya cambios imprevistos. Y te tienes que adaptar también a ello, ¿no? Bueno, ahí está. Aquí, joe, leñe. Me está costando lo mío. Vale. Ahí está. Este era uno de los diseños. Con el Luffy, con la cabaldina de Kimetsu y el nene con el gorrito de Totoro. Y después uno con la Miku. Os sorprenderá. Hicimos votación y queda un empate. Entonces, ninguno de estos dos fue el diseño. Después pasamos a uno con el logo del manga Barcelona en color. Y al final lo dejamos en blanco, como quedaron al final. Sí. Como quedaron al final. Vale, aquí viene la anécdota. Esto lo acabé el miércoles a la mañana que tenía fiesta. Y dije, ok, voy a enviarlo a imprimir. Y digo, voy a llamar a la impresora de confianza a la que suelo ir. Y le voy a preguntar para cuándo me lo tienen. Tal, llamo... ¿Quién ha ganado el bingo? Creo que Cooper ganó. A ver, espera. Lo voy a mirar, que lo tengo por aquí. Creo que ganó Cooper. Entonces, llamé. Y me dijeron, hasta el sábado nada. Y yo, mierda. Digo, mal. Porque encima había que pasar a buscarlo. Digo, mal, mal, mal. Llamo a otro sitio que tenía más o menos cerca. Y me dicen, hasta el sábado por la tarde, nada. Y yo, va, fatal. Todo mal, todo mal. Y falta mañana, es verdad. Falta mañana. Es verdad, hasta mañana no podemos decir. Falta mañana, aún no ha ganado nadie. Tenemos directazo. Pero bueno, sí, hoy ha romplado bastante. Y entonces digo, ok, ¿qué hacemos? Y mi pareja me dice, solución. Lo imprimimos en Galicia. Y que mi madre nos lo envíe en 24 horas. Y yo, pero ¿cuánto tarda en imprimirla en Galicia? Y me dice, llama. Llame, tal. No, en 20 minutos. Te lo tenemos hecho. Y yo, vale. Ok. Y digo, pues vamos allá. Esta es la foto del señor de la imprenta con los papeles de los nominados. Esto, el mismo miércoles a la tarde. ¿Y a qué precio? Pues bastante barato. 21 euros la impresión. Muy barato. No es por hacerle promo a esta gente. Pero, pero está muy bien de precio. Entonces, nos lo imprimieron. Nada, le llamamos a las 12, a las 4 de la tarde. Nos lo tenía impreso. Y la madre de mi pareja fue a buscarlo y nos lo envió. Y al otro día, a la mañana, ya lo teníamos en casa. Dame un segundito. Ah, no, esta no. Esa cara ya ha muerto. Va después. Primero va esta cara de muerto. Que es cuando llegaron las pegatinas. Pongo caras sexys, ¿vale? Cuando hago selfies. Ya iré viendo. Pero llegaron, llegaron, llegaron. Y la verdad es que muy bien. Joder, la impresión está muy bien. Pegatinas viajeras. Me gusta más aquí que precio. Eso, 20 y pico la impresión. El envío un poquito caro. Bueno, 10 y pico. ¿Qué opinas de Life Fight in the One Piece? Y Gundam. Lo comentamos al final, si queréis. Que han salido muchas cositas. Que habría comentado. Dame el express delivery. Y llegaron bien. Esta es una de mis preanécdotas de salón. No sé si vosotros tenéis alguna anécdota pre-salón. Yo, más allá de... Yo tengo dos más, ¿eh? O sea, pre-salón, tengo dos más. Yo, la verdad, es que ninguna sin concreto. Pero sobre todo lo que ocurrió y el cansancio. Y nada. Así particularmente. Bueno, más que nada las risas también en el estudio que visteis. Y sobre todo con la conferencia de Planeta, el desfase. Pero eso fue salón, ya. Claro, claro. Sí, claro. Es verdad que, claro, los de Madrid, hay que decirlo. Los de Madrid se juntaron en casa de uno de los colaboradores para eso. Para hacer el especial plato, ¿no? Para que estén todos juntos, para reaccionar ahí a tope. Y juntaron en casa de paso para comer, para cenar, tal. Eso es. Que no, no, siempre... Tras todo este tiempo, claro. No siempre nos juntamos todos. Sí que algunos de los de Madrid, pues más o menos hay algunos que no solemos ver habitualmente. Pero juntarnos tantos ya no es tan habitual. Entonces, pues ahí está la gracia también, ¿no? Pero bueno. Mi anécdota es más técnica por el tema del OBS. Porque yo utilizo OBS Studio y con eso, pues más o menos no se manejaron. Pero, claro, con el tema de hacerlo en conjunto, de tener los mismos paneles y tal, pues o lo tenía que hacer manual. Pero al final, pues parece ser que me tengo que bajar el Streamlabs OBS, que ahí lo tiene para hacer todo más organizado en cuanto a varios ordenadores, varios sitios, ¿no? Que lo tienes ahí ya todo. Es una movida, ¿eh? Como lo sepas utilizar bien, manejar para hacer cosas... Lo intentamos organizar, ¿eh? Pero fue imposible. Intentamos exportar el archivo, importarlo en el OBS y se iba todo a la puta. Entonces, al final... Por poder podía, pero al final nos decantamos en lo más fácil y a ver si... Venga. Voy a recuperar dos anécdotas más del salón. ¿Vale? Esto fue... La noche del martes al miércoles. ¿Vale? A ver... Si se ve. Yo lo que no sé es como Alejo ha sobrevivido... Al salón no lo sé yo. Un infartaco o yo que sé, no se nos ha quedado en el sitio ahí en directo porque... Madre mía. Esto fue la noche de eso, del martes al miércoles. Tenía vacaciones, pillé vacaciones en el curro. Y pues estaba haciendo el hilo con todos los directos. Y directamente aquí podéis ver la muestra de el Monster haciendo compañía en la noche porque fue hiper, hiper largo. El puto hilo de los cojones. Y fue tedioso. Pero lo mejor es que le estamos hablando con el grupo y dice... No, tal, Alejo, ¿cómo va? Y puse esta foto con el subtítulo de ganando ojeras. Que es el panorama mío de todo el salón. Esa cara la define todos mis días. De salón. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Y por último, que en esta anécdota entre vosotros dos, fue la última reunión antes del salón. Que fue del jueves al viernes. Yo tuve un problema en casa con unos vecinos y se me llenó la casa de unos bichos de putas chinches porque los vecinos son unos cabrones. Y pues dijimos... Y teníamos que hacer una reunión. Y yo estaba ese día haciendo lavadoras en la lavandería. Y esta literalmente es la última reunión pre-salón. Yo en la lavandería, vato, comeo, cooper. Y aquí en la habitación, Serra, probando los micros. Esa fue la última reunión antes del salón. Mucha seriedad. Viendo esto, no se podía entrar en nada bueno. No, 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 no. Yo de verdad lo digo. Viendo esta foto, es como... Pensándolo, es como... Es que caótico. Y yo probando... Me llevo una bandolera con los micros para probar si se escuchaba la lavadora de la lavandería. Por suerte no se escuchaba. Pero muy gracioso. Nos sirvió para probar los micros. Y después mirad lo que pasó, ¿eh? O sea, aún probándolos, el directo y las prisas. Nunca te puedes... Por muchas pruebas que se hagan, esto es como ley de Murphy, ¿no? Que por muchas pruebas que hagas, nunca puedes estar seguro 100% de que todo pueda salir. Bien, no, no, ya, ya. Totalmente. No tendrás la escena por ahí, ¿no? ¿De qué? La escena de los problemas. Ah, no, que va, que va. Creo que no la tengo, creo que no la tengo. Después, otra cosa que organizó Vato, que solo vivisteis desde Madrid, que lo puede contar más Cooper, pero añado las imágenes. Toda la cantidad de novedades del 27 Manga Barcelona. ¿Qué hicisteis con esas novedades, Cooper? Pues, a ver, ese día nos dimos... La verdad es que con la cobertura que estábamos haciendo nos dimos cuenta. Ya no lo imaginábamos, ¿no? Que nos iban a llegar, pues, un buen puñado de follows. Otra vez, muchísimas gracias a todos. Y, pues, íbamos ya por los mil... No, por los novecientos... Cuando yo lo miré, al principio del sábado por la mañana, íbamos por los novecientos y algo, ¿vale? Recordad que nosotros empezamos a mediados de septiembre con Twitch. Y de repente, pues, se nos iluminó... Se me iluminó un poco el bombillo y dije... Chicos, que estamos cerca... Bueno, lo dije en directo, además. Creo que si no recuerdo mal. Me di cuenta que nos quedaba poquito para llegar a los mil. Y vi que con todo lo que nos quedaba por hacer de cobertura, dije, vamos a llegar a los mil fijo, al ritmo que vamos. Entonces, pues, con todas las novedades que teníamos, dijimos, pues, como vamos a llegar a los mil, ¿qué os parece si hacemos un sorteo? Si llegamos a los mil seguidores, que sabíamos que íbamos a llegar, pues, hacemos un sorteo. Y así picamos un poco, ¿no?, a la gente. Y, nada, pues, dicho y hecho, vemos que empezó a subir ahí el contador, ¿no? Que empezó a preparar gente mucho ramen calentito. Y, nada, pues, ya cuando llegamos a los mil, lo vimos y dijimos, venga, vamos a sortear una pila de novedades. Y eso hicimos, ¿no? Me parece que el ganador se eligió, me parece que por sorteo, ¿no? Creo que te encargaste tú, Comeo, ¿puede ser? O se encargó Bajo. Sí, sí, sí. Te encargaste tú, ¿no, Comeo? Sí, sí. Y esa era la idea. Y esas novedades, pues, eran para hablar un poco de los tiempos pasados, ¿no? Entre eventos, pues, se podían hablar un poco de novedades para tenerlas un poco presentes y, además, también, pues, para reseñarnos en el futuro. Estas novedades no son compras per se de cada una, sino que son para realizar reseñas y impresiones. Un poco más. No, pero esto... ...ha tenido la reacción, claro. Pero este material fue compra nuestra de ramen, ¿eh? Unos veces para que nos lo cedieron o qué tal, que puede pensar, no, es que claro, ¿os lo ha dado la editorial? No, no, no. En este caso fue material apoquinado por ramen para poder hacer ahí un buen sorteo, ¿eh? O sea, las cosas como son. Aunque a veces, pues, sí, lógicamente puede haber cosas de prensa, ¿no? Pero esto fue... Vamos, pagar ramen. Así que... Y decidimos hacer esto. Lo que pasa es que ya cuando pasamos de los 1000 dijimos, ostras, como veíamos que estábamos en tan buen ritmo, pregunta Coromo si ya estamos en los 1500. La verdad es que no lo miramos. No, no, no. Aún no. No sé si 1400, una cosa así, me parece. Casi. Y pensamos que como íbamos a buen ritmo, dijimos, bueno, como quedan dos días. Dijimos, venga, nos tiramos a la piscina y si llegamos a los 1500, hacemos otro sorteo. Pero ya no fue posible. Era ya demasiado, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Y de otra forma, pues eso, que muchas gracias a todos. Así que... Pero bueno, llegaremos a los 1500 en breve, ¿eh? Así que... Ahí queda eso. Así que... Y bueno, por supuesto que seguiremos con los sorteos todos los meses del canal, el sorteo mensual, que eso siempre os lo recuerda Alejo. Y... Que después al final haremos el sorteo del mes que viene. Tengo guardados los suscriptores del mes pasado para hacer el sorteo y en los próximos días anunciaremos que vamos a sortear. Pero... Hay que hablarlo porque o... Lo veníamos hablando esta tarde y al llegar a casa me encuentro una cosita que tengo del salón que posiblemente la sorteo. Bueno, la sorteo, la sorteamos, ¿qué coño? No es mía. Entonces... Si lleguéis hasta el fin de año sorteo, me parece buen plan. A los 1500, sí, yo creo que sí, antes de mil... De todas maneras, no está nada mal, ¿eh? En tres meses, en menos de tres meses, llegar a 1500 follows... Bolín. Estamos muy contentos. El esfuerzo ha merecido la pena. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos al viernes. Ahora quiero que me contéis vosotros un poco cómo fue el viernes. Cómo lo montasteis vosotros porque fue un poco... La figura no. La figura no me la quedo yo. Se la queda el nene Comeo que le gusta One Piece. Entonces se la queda el nene. Voy a... Sí, seguramente será esto. Espera, él lo enseña. ¡Wow! La camiseta del Blood Moon, del Wade Otaku y el... y el Draw Will. Entonces, ahí está. Voy a intentar una cosa, pero no la puedo prometer. Entonces, como no la puedo prometer, no la digo. Si la consigo, lo sabréis. A ver, con la figura... Os compensaré con la figura con un poquitín. Por favor. A la altura, a la altura. Por favor, que pintan muy bien esa figura. Pues el viernes se presentaba también movidito sobre todo porque en este caso por la organización que teníamos pues le tocaba a Comeo ocuparse de la emisión porque era el que más disponibilidad tenía ese día. Y pues yo decidí estar... No emitir, pero sí también estar con él un poco pues dando pues dando apoyo pues también para comentar entre los dos pues para darle un poco más de dinamismo como diría Lissandro. Entonces, pues se habla un poco de la idea, ¿no? Yo creo que había nervios, ¿no, Comeo? Sí. Normal, yo estaba acojonado cuando me tocó a mí. Encima, encima... La va a dar la lavandería, si la queréis, La va a dar la lavandería. Me hizo Comeo que fue un parto también, ¿eh? Sí, a ver, era más un poco el tema de la organización y el tema de los tiempos, ¿no? Cuando había que cambiar de escenas y recuadrar las cámaras, era un poco ese lío, pero más o menos lo tenía ya cogido. Entonces, de ahí, pues es madrugar, ver... madrugar antes de que empezara, ver si está todo correcto, conectarnos para hacer una previa del propio evento y eso, y ver que estuviera todo bien, recuadrar las cámaras, saber cuándo va a dónde y... claro, también el tema de los imprevistos a la hora de cuando se une alguien a la llamada porque te descuadra la escena y... no tenía mucho lío yo. Vamos, es verdad que... Pero como siempre, no se puede subestimar a lo que puede pasar en directo. Claro, luego están... Claro, eso es verdad, el viernes, los problemas técnicos, yo no sé qué estaba pasando que de repente fue eso al mediodía... Te explotó el ordenador, dijo... Primero... La entrega de... Dijo la entrega de premios, ¿qué es esto? Hiperguapo. Primero el internet que se me fue y esto no sé qué me pasa últimamente, que eso que el internet de repente a cierta hora ¡Pum! Se va y me desconecta yo sé 15 minutos y que está ahí actualizándose que se conecta pero luego se desconecta y luego se vuelve a conectar y después que yo no sé de qué programa sería o qué causaría todo esto pero el Discord, ¿no? El programa que utilizamos para usar las cámaras y las llamadas pues como sé que se me congeló se me reinició y entonces el OBS también claseó y es una cadena que no sé y de hecho lo estaba pasando mal y eso que no me estaba pasando a mí pero yo lo estaba pasando mal porque digo ¡Joder! Y de hecho una semana después del evento pues el disco duro con el sistema operativo se me petó entonces tuve que comprar otro disco duro y reinstalar el Windows que justamente hace un mes pues también se me petó entonces ¡Joder! ¡Vaya mala! Yo no sé qué está pasando con este ordenador que ya le queda poca vida creo yo no sé o sea es un Frankenstein pero no sé qué problemas tiene o sea he perdido no he perdido datos porque los tengo ahí los discos pero ¡Joder! Reinstalar el Windows todos los programas necesarios hacen los ajustes que requieran pues esto fue un mes antes del evento pues lo tuve que reinstalar todo y una semana después del evento otra vez la apretada y es como ¡Joder! ¡Madre mía! Sí, fue el viernes fue bueno a pesar de estos programas yo creo que fue por la mañana porque ya por la tarde sí que ya la cosa fue más fluida ¿verdad? Fue más tranquila la tarde fue bastante bien y eso también fue día de pruebas entre comillas día de pruebas en directo ya era como no tuvimos tiempo de preparar el tema de cómo funcionan las Y sino los conectores para los micrófonos y todo el tema de internet funcionaría bien en el evento cositas que pasan pero al final pues por la tarde ya salía todo bien excepto por el tema de la entrevista de la Ibrea bueno que fue lo que os comentamos con lo Ibrea fue el tema del audio como gracias Skate Delirium por ese ramen calentito como como decíamos la Ibrea íbamos muy justos de tiempo porque la la Ibrea fue en sus oficinas no queríamos hacer esperar a a Leandro y y pues nos daba nos vamos un poco sobre la marcha y si vemos que algo no no funciona pues tiramos como se puede para hacerlo y ya después a posteriori reflexionamos que ha podido ser como se puede cambiar ahora por ejemplo una vez pasado el salón ya hemos tenido una reunión vamos a hacer un esquema de cableado dependiendo de las situaciones si hay tres personas si hay cuatro personas como enchufarlo como configurar el Discord para que no haya problemas porque tiene problemas o sea Discord tiene el tema del ruido cancelación de ruido entonces si está activado en las conferencias muchas veces no se escuchaba porque cancelaba todo porque para él todo era ruido entonces detectaba todo lo que era audio ambiente lo que se llama audio ambiente entonces pues claro lo que está diciendo Alejo el programa lo confundía lo interpretaba como ruido y por eso se iba además estamos comentando la conferencia perdón la entrevista con Ibrea que yo creo que además fue uno de los primeros momentazos de la cobertura y del salón porque tuvimos un sorpresón ya que y esto de verdad que no lo esperábamos no lo sabíamos pero así porque sí pues Leandro anunció una licencia y menuda licencia porque le dijo ¡hala! ¡pum! ¿verdad? sí la verdad es que sí Serralo lo comentaba muchísimas gracias Leandro de verdad que le pilló hiper hiper desprevenido en el sentido de que no no le dio no le dio tiempo casi a reaccionar ha sido ha sido que lo está diciendo en serio que no está bromeando sí sí por un momento lo estamos comentando en plan ¿lo ha dicho en serio? no está vacilando no es una coña es una coña que no que sí que sí que de verdad encima que decía si hacéis una pregunta interesante que guste pues suelta una licencia sí 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 de repente están hablando y no sé qué y esa obra es Sakamoto de pum el meme como el meme de Obama soltando el micro así sí más o menos sí 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 así que yo la verdad poco más del viernes poco que decir fue relativamente tranquilo es decir no tuvimos mucho problema la calma que precede la tempesta básicamente lo que sí que tengo son dos fotos que sí que me apetece compartirla yo vengo yo vengo con fotos tengo esta toda resulona con la espada de Rengoku la mejor compra del salón no hay discutible la última espada la única y última espada de Rengoku en todo el salón os lo aseguro es esa es decir no se sortea es así que no se sortea la compré nada más acabar la conferencia de Van Presto en el stand de Kurogami que era el único que les quedaba después después la figura de Comeo también fue un momentazo eso fue otro momentazo la B de Lichibankuji el otro día la vi fuera de la caja Comeo la vi en galerías maldad y joder es bonita es bonita y y que más que más y otra que tengo por aquí de fotico es el cenamos comimos y cenamos fuera todos los putos días para cuando el duelo con Manu eso se lo dije ayer pero ayer no le funcionaba la cámara cuando te pillé para la foto ibas con ella cargando sí sí fui todo el día cargando con la espada el viernes todo el día con la puta espada y otra fotito por aquí que tengo que esto sí que es full full fuera de cámaras ese viernes estuvimos cenando fuera con NeoAnime Z y con Vivar Manga un abrazo besazo enorme desde aquí unos que grandes unos magras nos lo pasamos hiper hiper bien la verdad y esperamos que poder coincidir más veces con ellos porque la verdad fue una cena muy muy amena y muy divertida estábamos ya cansados y era viernes eso sí nos hinchamos a comer como unos cabrones es decir yo comí muchísimo estaba muy rico el sitio y la verdad es que la verdad es que muy bien y fue un placer esto sí que es totalmente fuera fuera de cámaras porque aquí aquí ya no se ve las cenas fuera de después de los salones merecen siempre la pena porque claro necesitas energías y yo que sé un ramen el sitio de las pizzas madre mía el restaurante de las pizzas fuimos fuimos ah no fuimos a otro estaba cerrado porque íbamos a ir el lunes y era el día era festivo y aquellos que ellos vibraban claro y para acabar así el viernes voy a subir una mira lo que dice Mantequi yo os vi trabajar de cerca y no quise molestar mucho y además era el último día pero solo quería decir que gracias por vuestro trabajo hay uno por seguirlo soy yo el que comía móvil el que tenía móvil el que tenía móvil el peatrallo y muchas gracias Mantequi haberte acercado y habernos saludado que nos hace mucha que nos hace mucha ilusión y aunque estemos a tope intentamos sacar unos minutillos para para charlar con vosotros que nos hace mucha ilu que sois todos hiper majos y pues antes de meternos de lleno con el sábado que en el sábado sí que tengo chichilla para enseñar esta es la última foto que hay en el grupo el viernes está ahí comeo con vato en el discord porque vato estaba preparando todo el tinglado para te salió antes de entrar en la conferencia te voy a postular ah es verdad ah es verdad pues ya sé que ahora te pongo cara Mantequi ahora sí que te pongo cara y y eso y pues como veis ahí hay una webcam tenemos la está la mezcla la mesa de sonido que la pillamos para la ocasión y ahí detrás todas las novedades que fueron dando vueltas el sábado por por la casa de nuestro compañero así que como veis había un un buen tinglado que se estaba ya cociendo el el viernes entonces pues que se aprovechará que se aprovechará próximamente sí 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 obvio si no y y con esto ya acabamos el viernes yo tengo una primera foto para empezar el viernes y ya os dejo a vosotros para ver cómo os organizasteis desde casa pero el sábado empezó literalmente con esta foto el grupo quien quien cedió su casa en Madrid trajo unos buenos churros y unas buenas porras para empezar para empezar el sábado cosa que se tuvo que agradecer allí en Madrid así que como veis se les cuidó a los a los de Madrid ante la indigencia entonces yo empezaba fuerte yo con eso si empezaba fuerte mira voy a acompañarla de esa de esa foto porque el sábado empezábamos con Toei el sábado empezábamos con Toei había que madrugar había que madrugar a las 7 o así era a las 9 pero claro entre que vas preparas entras empezaste directo como media horita antes entonces fue fue heavy como veis aquí esta es foto detrás de las cámaras en el momento de Toei estaban en una charla de zoom que les enviaron ellos el enlace eso sí que fue la verdad hay que que estábamos nerviosos porque jolín es que no todos los días entrevistas a Toei es que gente con conexión en Japón con conexión en Japón directa con Japón entrevistando a Toei o sea ya o sea es que ya que nos falta y encima con el tránsito en Barcelona tenía que salir todo pues claro imagina porque bueno si es otra cosa a lo mejor pues bueno imagina si estamos en un directo a lo mejor yo que sé con otra persona pues a lo mejor se puede disculpar un poquitín más que puede haber algún fallo técnico alguna cosa por ejemplo con alguien con quien tengamos más confianza ¿no? pues a lo mejor pues bueno hay un poco más de relax ¿no? pero con Toei ahí tenía que salir todo vamos sí o sí bien y bueno confiamos en afortunadamente creo que técnicamente salió todo bien ¿no? y lo único que nos preocupaba era eso la comunicación entre los los que estaban en Japón porque claro eran tres llamadas o sea tres sitios diferentes de Japón luego con el traductor que es muy amable que estaba desde Barcelona y luego con nosotros o sea que nos escucharan a todos y que tal un poco libre además preparando las escenas las ventanitas confiamos en que a Toei pues les gustará la entrevista y que terminaran contentos tenemos que que buscar con confirmación ¿vale? así que preguntaremos así que bueno esperemos esperamos que sí ¿no? así que yo creo que sí ¿no? ¿qué opináis gente? yo creo que lo hicimos bien con Toei yo creo que que terminaran contentos no sé y ojalá vengan más más entrevistas de este de este tipo es que ya creo que es la segunda en directamente con Japón nosotros en Ramen creo que es la segunda que tenemos bueno hemos tenido más directos con Alina también cuando hicimos el especial de Visual Novels ¿no? con Lulu desde Japón también pero con gente también así también potente de la industria tuvimos con el productor de Atelier también de los juegos de Atelier hace hace unos meses cuando se leó también el 2 que tuve el placer también de entrevistarle vía Zoom así que pues poquito a poquito ¿no? la pandemia bueno pues nos ha traído cosas bueno dentro de lo malo pues estas cosillas chulas y tan interesantes pero bueno veremos veremos a ver pero con Toei sí ojalá que esto nos abra las puertas también para tener en un futuro más entrevistas con Toei y con más gente y traeroslas a todos vosotros claro y encima en un momento como este que coincide con el episodio 1000 de One Piece está ahí haciendo eventos mundiales y hablaremos también de One Piece estar atentos también a redes sociales que puede caer algo por ahí y Curono haremos directo comentando temporadas sí lo tenemos que organizar ponernos de acuerdo pero sí por supuesto ya sección sección fija lo que pasa es que esta vez será en Twitch pero yo no recuerdo el anterior claro el anterior no pudo ser en Twitch porque era todavía el de verano fue en fue en YouTube el anterior claro pero el siguiente no Alejo que será yo creo que en breve no creo que se demore demasiado a ver si lo sacamos este mes es que estamos moviendo un par de cosas chulas pero dependemos de otra gente para moverlas entonces danos un tiempo por si entre la semana que viene tenemos dos cosas hiper chulas pero es eso justamente esas cosas dependen de otra gente dependen de empresas para ser exactos y estamos ahí intentando ver cómo cómo poder montarlo pero bueno cuesta hay que intercambiar más mails que entre nosotros que son cuatro whatsapps y lo montamos rápido aquí hay que intercambiar correos y se tarda un poquito más pero si sale ya ya os lo confirmaremos yo que por cierto también que no le no le he mencionado antes pero también en la entrevista a Toei muchísimas gracias a Tenshin que fue quien estuvo de que nos ayudó que nos estuvo de traductor con nosotros ayudándonos con la con la entrevista y interpretándonos todo así que también muchas gracias que no le he mencionado también por supuesto bueno voy a enseñar voy a enseñar otro fotito que es no hablamos de lo de One Piece Sakura lo de vato detrás de de las cámaras con 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 esos leggings fosforitos eso es la maravilla y sensación estaba ya preparando justamente aquí estaba preparando lo de Toei era el sábado por la por la mañana así que ahí y así empezó el sábado el sábado es que podría tener su propio directo hablando del sábado porque madre mía el sábado siempre el sábado es el día grande siempre ya no solamente del salón sino yo diría que para toda la redacción de ramen en todo el año o sea el sábado el sábado es el día más importante el sábado de salón es el día más importante a nivel de de informativo y de trabajo en ramen para dos eso pregunta de Comiracle normalmente esa habitación no está así ¿no? no, no no, no, no de Comiracle se movió cielo y tierra en esa habitación gracias a a nuestros compañeros pero por ejemplo el que? se movió cielo y tierra y champán y champán eso, eso y yo por ejemplo tuve que llevar utilizamos dos webcams yo tuve que llevar de hecho la mía hasta aquí mi micrófono pillamos una mesa de mezclas también que la podéis ver en la foto pero esa es para hacer cositas aquí se ve aquí se ve un poquito mejor el tinglado mi rosco de luz en pleno directo ya con más gente como veis dos micros que son los de la gente utilizamos tres micrófonos como este sí, iba a decir dos para la gente que estaba delante de la cámara un tercero para la persona que estaba en realización en control eso es claro la mesa de mezclas como veis la webcam encima de una caja de amazon prime porque es lo bueno lo típico formal por arriba e informal por abajo es la clave lo que no se ve y después el tinglado de cables que eso tampoco se veía en cámara pero que es digno de desenrojar es que esto fue un planning casi improvisado porque claro Ignacio que es el propietario de la casa pues no es un estudio per se sino que es una casa su casa es la parte de arriba la guardilla una guardilla es como una especie de guardilla por cierto que también se nos ha olvidado comentar que no solamente fue la previa del jueves sino que esa semana unos días antes fuimos precisamente a casa de Piri para empezar a hacer pruebas y cosas como la mesa de sonido bueno si hicimos un directo que os voy a contar os acordáis que de repente hicimos un directo sorpresa de repente aparecimos estábamos ahí de fiesta probando cosas que mal ha sonado eso por cierto bueno me habéis entendido y visteis ahí un poco pues que estábamos haciendo esas primeras pruebas ya lo visteis o sea si es que no hace falta con lo cuente incluso se encontró el cartel el cartel el roll up del ramen si 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 para tapar un poco para decorar si me asustó la notificación joder notificación agresiva ramen está en directo en plan de pum y bueno volvemos al sábado que quería hacer este inciso empezamos con lo de Toei y bueno ya empezamos con las presentaciones enseguida ¿no? salió tu peque Cooper dice ¿qué? tu hijo no es mío no es mío venga yo voy a aprovechar y voy a enseñar más fotitos del del sábado yo ni estoy casado ni tengo hijos que coste aquí he puesto dificultades técnicas no estamos en dificultades técnicas gente fotito de Dani Chris y yo en la sala de conferencias no me preguntéis que íbamos a ver no me acuerdo que íbamos a ver en ese momento pero íbamos a ver algo y pues nos aprovechamos y nos sacamos una una fotito lo que veis aquí detrás es la sala de salamanga 5 que es la de ¿cómo se llama? no es la de las conferencias editoriales sino es la de las conferencias de charlas creo que era Norma ¿sí? ¿esta era la Norma? pues no Norma estaba más petado ¿no? es la de la mesa redonda exacto Norma fue ya por la tarde además el manga no daba para mantener hijos ni para mantener hijos ni para mantener un periquito ya lo digo bueno a vatos sí a vatos sí pero no pero vatos tienes no, no, no pero por el tema de las maletines y todo pero bueno sí, sí claro, claro por supuesto hombre y sí, sí hay una caja B hay una caja rosa existe la caja B y la caja rosa sí, ahí fue una del doble H estamos en realidad todos en Andorra os hemos mentido con los mangas se compró el BMW que tiene por supuesto ya no recuerdo nada todo es difuso totalmente Cris estoy igual ¿qué coincidió que fuisteis los tres? pues seguramente sí, sí puede ser mientras en Barcelona trabajábamos en Madrid se estaba montando una fiesta porque hicieron un pedido a Goico y pasaron foto por el grupo los cabrones ahí dando envidia o sea esto literalmente era el la comida de la gente de Madrid la plebe en Barcelona estábamos comiendo en los food trucks la plebe de Barcelona comíamos en los food trucks y estaban ahí los 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 pijitos de Madrid comiendo en Goico ¿sabes? el piri preparándolo ahí todo ordenadito cada uno con sus salsas como tiene que ser como tiene que ser todo hiper bien montado la verdad es que dio hambre eh yo no voy a negar lo que me dio hambre no no la verdad es que tenemos que decir que dice Marina la hamburguesa estaba muy rica sentado Gloria joder ahí encima rechegando Marina ya piri no vamos es que aquí un abrazote a piri porque es que no hay mejor anfitrión eh os lo digo eh fruserazzi tengo foto de una hamburguesa vegana que sacó Chris no la tengo guardada pero hay una foto en el grupo de esa hamburguesa vegana chicos me despido por hoy ya lo voy a continuar viendo resubido no vaya a ser que me toque el sorteo y os reitero mi enhorabona por todo vuestro trabajo durante el manga Barcelona gracias Sakura que vaya bien y descansa gracias Sakura muchísimas gracias como siempre bueno los de Barcelona estabais en el salón en vivo bueno el hambre se pasaba el hambre se pasaba y ya después no se podía comer la única fotito que tengo de la tarde es esta foto que es yo creo que para el recuerdo me da me da nostalgia que es la foto de la pegatina del de la pegatina del sello de Dai de de Fly eso ya eso ya estuvo que cuando pusisteis ese sello ya os tuvisteis con el algo si la pasamos por el grupo cuando pasó pasamos por el grupo pero cuando nos salió en la presentación estábamos todo pues nada vaya puta mierda tal y la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho esta foto esta foto ha rulado por redes la he visto yo fue la presentación del sábado fue la presentación del sábado y de copyright y de copyright madre mía después fue subir el vídeo a youtube y fue como 20 empresas diciendo no 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 vas a subir nada no vas a ganar nada como si ganáramos más de 5 centros en youtube pero pero la verdad es que le tengo cariño a esta a esta fotito porque yo sé que a cooper le hacía mucha ilusión el el fly el die y pues me hizo mucha hilo que me pusieran ahí el sellito que como como vivisteis por ahí la vorágine de presentaciones yo creo que que a ver el vídeo no miente no fue yo creo que fue como cuando esto de la entrega de los oscars que a veces la gente se junta y tal entrega así de premios algo así tocho pues para nosotros pues la licencia además es que era planeta se esperaban muchas cosas y ya lo hemos comentado ya muchas veces pero ya cuando vimos el formato que iba a tener esa presentación lo estábamos comentando ya no solíamos que iba a pasar algo especial porque ya sabéis que siempre planeta directamente suelta el vídeo pum ala todas las novedades de golpe y ya está ahí te apañes pero ya cuando empezaron con poquito a poquito a soltar cosas con ese jugando con que lo hicieron muy bien jugando con esa con esas ansias ¿no? ya sabíamos que tenía curvas y se cumplieron yo creo nos preguntan ¿cuál creí? ¿cuál fue la mejor la mejor conferencia para vosotros? yo a mi gusto aunque no vaya a comprar todo ni todas las licencias de planeta sean de mi agrado o no esté interesada en todas creo que si hablamos de espectáculo planeta fue un espectáculo literal o sea fue hiper divertida tuvo un ritmazo la gente se lo pasó pipa incluyendo yo creo que David Hernando y compañía planeta a nivel espectáculo fue la presentación del salón después podríamos hablar de licencias debería reverme todas las todas las licencias de todas las presentaciones cuál cuál fue la que más me la que más me gustó a nivel de eso pero para mí la presentación como presentación planeta hizo un espectáculo y se agradeció porque era la última del día ya estábamos cansados así que David Cabreo porque había gente mirando el móvil entre ellos nosotros estábamos en primera fila y nos miró y nos dijo apagar los móviles y bien que lo hicimos viví del momento sí sí y yo se lo agradezco personalmente porque la verdad lo pasé muy bien creo que se me escucha gritar en el directo más de una vez y decir están locos que alguien los pare lo dije como varias veces porque de verdad que alguien los pare entre que estaba como muy entre que estaba como muy cansado y no paraban yo estaba pensando la gente de casa en plan pero que esta gente tiene que hacer listado esto pero que esta gente esta gente va a tener que hacer fichas pero pero no que ahí es que para eso se puso se puso la marca de de Dai en la frente sí un momentazo joder es que lo de Dai yo porque tenía la cámara en frente o sea la tenía puesta al lado y no me podía levantar pero yo llego a estar allí me levanto y le planto un beso en la frente o sea llego a estar allí y te prometo que me subo al escenario mira dice Marina Diana estaba haciendo el live vlog y lo mando a la porra bien hecho y hay clips o sea podemos recuperar clips y tal dice dice Serra Annie me comentó que estaban en la mesa redonda que había en ese momento en la sala 6 pensad que aquí estaba la sala 5 y aquí estaba la sala 6 en plan como un pasillo recto y dice y me estaba comentando que está pasando menudas voces se estaban oyendo en la otra sala es que tuvimos que meter unos buenos gritos yo creo que fue el año que más licencia dio planeta puede ser puede ser que sea y tochas es que es eso es que soltó tres fichos mínimo y después cosas pero bueno lo curioso es que ya más o menos nos estamos imaginando que gracias por lo que se estaba comentando ya por todo pues sabíamos no es el blog caigo no lo seguía Cristina toma no si si dice marina 52 si no recuerdo mal son una buena cantidad si si no es es tremendo y después vinieron pues con el pack de bombazos y con sorpresas porque por ejemplo blue lock kayu 8 la familia yozakura todas estas pues siempre es una sorpresa pero no es tan 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 sorpresa pero por ejemplo otras licencias como esperadísimas como gans smith cats que lleva mucho tiempo siendo pedida yo me incluyo y esa va a caer pues también fue una sorpresa muy agradable o cosas por ejemplo que no esperaba porque bueno que seguían ir apuestando por el jury pero por ejemplo la antología sirup que yo la tengo en la edición americana no me la esperaba para nada y ha sido una sorpresa que también apuesten por un formato de historias cortas jury que no no contaba con él para nada así que sorprendió sorprendieron en todos los aspectos yo creo que pudiera satisfacer a mucha gente así que chapó bueno y aparte que el lunes tuvimos entrevista con planeta pero eso ya lo comentamos después dice lodos lodos por ejemplo lodos yo creo que fue una catarsis totalmente dice y milky creo que recordar fue directo al grano el tema es que milky fue un ejemplo que también nos sorprendió fue un ejemplo de buena presentación pero es que no es un espectáculo fue sentarse decir esto 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 todo bien organizado que se agradece por favor ojalá ojalá planeta fuera como milky en el sentido de ponerte el nombre cuántos tomos quién es el autor en qué formato ojalá pero mola porque cada uno cada uno tiene su estilo pero por ejemplo son diferentes tomodomo que nosotros queremos mucho a Lina y también hablamos con ella y súper simpática como siempre beso desde aquí a Lina pero por ejemplo sí que es verdad que la conferencia de tomodomo sí que fue más densa ¿no? y hasta que anunciaron y tal pues bueno yo entiendo yo entiendo que las editoriales no lo digo por tomodomo sino por todas las demás pues que hagan un pequeño repaso ¿no? de las novedades porque bueno suponemos que también quieren disfrutar de ese tiempo de exposición y intento también que es necesario ¿no? poner al día las novedades que se presentan pero claro y estas son las licencias para mí la más pesada fue Héroes de Papel Héroes de Papel soltó literalmente el día antes de su presentación la única licencia manga que iban a anunciar y la han anunciado en redes sociales y eran plan chiqui te podrías haber esperado 24 horas anunciarlo en el salón y lanzar el tweet porque después la charla fue vamos a lanzar esto vamos a lanzar lo otro que ya está anunciado y estuvieron hablando de Break joder que a mí me gusta Break que tengo que apoyen el Verkami y me encanta y me flipa Break como revista pero fueron casi hora y media dos horas que no que no hubo que no hubo sorpresa entonces cuando vas al salón esperas un planeta en el sentido de mucho ritmo mucho espectáculo lo tiene muy controlado lo tiene muy controlado hacer el canguelo está guay porque para anunciar series de manera normal lo haces todo el año en redes sociales Ignasi y David sobre todo Ignasi tienen muy controlado el tema showman ¿no? pero más como con un tono más un poco más vacilón fue muy listos sobrado en el buen sentido de decir tengo unos pepinazos que os vais a enterar y lo sé y lo sabéis fue muy de listos el no anunciar el Fly guardárselo porque sabían que una de las primeras preguntas iba a ser y el puto Fly es que lo saben o sea lo conocen al público lo tienen claro solo les faltó hacer como si os acordáis ¿no? como cuando Hulk Hogan hacía así ¿no? pues solo les faltó decir ¿qué? ¿ya termino la conferencia? ¿qué? ¿tenéis algo que decirme? venga venga venid a mí solo les faltó ponerse en plan ¿qué? ¿tenéis algo que decir? claro estábamos todos claro lo que estaba diciendo antes por aquí en el chat sí como me está diciendo Maki ¿no? dice tu cara de pasar de la tristeza absoluta a la felicidad claro yo estaba en plan de no puede ser otro año más no puede ser hay clip y todo hay clip y todo guardado hay clip hay clip en plan de no 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 y hasta que venga ¿qué? ¿y quién dijo porque es uno de de vosotros por aquí en el chat lo de ¿y el Fly? alguien lo dijo por aquí del chat que no me acuerdo quién pues seguramente mucha gente lo preguntó no pero digo de aquí del chat de los que están con nosotros no me acuerdo pero que alguien que estaba allí y alguien dijo ¿y el Fly? pero no me acuerdo quién era no sé si One Piece Zero o no no me acuerdo quién pero lo oímos lo oímos y eso es verdad eso y el Fly eso es y ahí estaba y ahí lo te levanta Inasi en la conferencia el que lo preguntó ¿te ha conocido? yo no me acuerdo pero se refiere conmigo a alguien ¿quién lo preguntó In Situ? eso es ¿de Madrid? no en Barcelona ¿quién lo preguntó? One Piece Zero ¿ves? tenía yo razón lo está diciendo Javier Cámara ¿One Piece Zero lo dijo en Barcelona? ah fue hostia claro eso es eso es yo no sabía que era One Piece Zero en ese momento pero lo escuchamos perfectamente gracias One Piece Zero por haber sido la voz de tanto y ya se levanta Ignasi en plan de venga es que estoy cansado tal lo ves a David Hernando con la mano en el espacio de tal y yo ya como venga dale y todo el mundo es que ya está es que cuando se levantó fue como vale ya está vamos a seguir el rollo porque ya yo ya había acabado extasiado pero es que lo del Fly fue ya en plan de venga no y lo sabían y enhorabuena fue una pedazo una pedazo de presentación o sea fue un fue un espectáculo un espectáculo de ritmo de calidad de los títulos de y no fueron los únicos porque antes Norma ya tuvo buena mandanga gracias Madera Uchija Madera Uchija bienvenido y gracias por ese ramen calentito lo que comenta lo que comenta Marina nos criticaron nos criticaron mucho por decir que con Planeta había acabado el manga Barcelona que nos criticaron mucho por ello y no es que pretendiéramos desmerecer a otras editoriales porque el día siguiente aún estaba Arechi y vamos a ver hacía realmente gente pero gente realmente hacía falta explicarlo en serio hay gente que y esto es de mi parte muy bien Madera hay gente con tan pocas entendederas en serio porque esto yo lo digo así de mi parte no derramen como para no darse cuenta y no saber más allá ver más allá del contexto realmente creéis que nosotros después de casi 15 años haciendo esto vamos a estas alturas a tener la jeta de desmerecer a otras editoriales en serio hay gente que se lo cree es que vamos a hacer así tan mezquinos es lo que dice un poquito de un poquito de por dios trata con el mejor cariño que sabes porque va a ser un serión y va a vender un puñado entonces es eso gente no desmerecemos a ninguna editorial simplemente que el espectáculo y el show del planeta como show era inmejorable pero lo que a mi me cabrea es haber tenido que precisamente tener que salir a justificar esto pero bueno si hace falta pues bueno ya está queda claro pero es que hay cosas que a mi me terminan alucinando pero bueno luego pasa el día siguiente encima se entendieron las cosas fuera de contexto se cogió una parte de lo que fue el comentario en sí para completo porque el comentario no era malas es que que ibas a pensar en plan obviamente son cosas como se suele son cosas que son frases hechas en plan de no sé y luego mira lo que pasó al día siguiente con Arechi que hicieron Fasca o sea en fin ahora lo comentamos lo comentamos la licencia la licencia de Arechi fue muy buena y por si antes es la mejor del salón fue un acontecimiento Arechi lo está haciendo pero el tema es que el espectáculo de Planeta lo hizo Planeta el espectáculo fue así no lo hizo Norma no lo hizo Mickey Way no lo hizo Tomodomo no ellos lo hicieron a su manera es lo que hemos comentado es lo que hemos comentado antes claro cada uno lo hace a su forma que cada uno hace a su forma que a nivel de espectáculo algunas molan más otras molan menos y después ya se hace un balance de las licencias y que es obviamente las licencias un gusto totalmente personal del cual cada uno a cada uno le va a gustar yo por ejemplo sé mucha gente de buena manera que le gustó mucho todas las de Milky y harán pleno todas las de Milky a mí la de Milky me interesó mil veces más que la de Norma y compro a Norma como la que más pero la de Milky por mis gustos pues conectó más conmigo ya está y ahí está ah bueno nos hemos olvidado también que de Planeta Ecowlong Jenny Romance que también fue otro Petina Norma Norma perdón Norma Norma a mí esa me da penita por Tomodomo porque Tomodomo fue quien apostó por la autora con Amores cuando cesa la lluvia también tenemos anécdota con Tomodomo y con Alina eso fue el domingo eso es pero lo que comentan en el chat que no desmerecemos a ninguna editorial a todas como iguales es que la gente cree que vamos a tirar piedras para otro tejado o sea se creen que realmente somos tan imbéciles profesionales no sé qué tal no perdona es que no somos partiendo de la base es que no somos profesionales intentamos hacer un trabajo profesional intentamos hacer un trabajo profesional pero no somos profesionales Ramen no es una Ramen para dos no es una una empresa es un blog que lo lleva un grupo de amigos ya está un blog que con los años se ha hecho grande pero es un blog entonces también no nos debemos a ciertas cosas y bueno pero en fin que son gajes del oficio también un poco así que pero bueno ya está pues se lidia con ello pero bueno a la vista está que las editoriales nos conocen perfectamente y creo que si no hiciéramos bien nuestro trabajo y aquí nos tenemos que tirar unas pocas flores todos pues las editoriales no nos concederían entrevistas no nos darían licencias en exclusiva ni nos invitarían a sus oficinas ni tendrían el trato que tienen con nosotros que estamos súper agradecidos entonces pues lógicamente si fuéramos unos impresentables pues no se portarían también con nosotros creo yo vamos ni estaríais aquí en el chat con nosotros compartiendo y siendo tan fieles a nuestros directos así que bueno a ver que estoy diciendo por aquí bueno lo de Alina lo comentamos después acabamos y ahora lo comentamos lo de Alina que fue muy gracioso vamos a acabar el sábado voy a poner unas fotitos un poco del del panorama que hubo post salón que fue el ramen y birras del sábado que aquí como veis esto es Madrid ahí tienen sus copones las cervezas las palomitas las patatas se le da mame y después ya aquí en Barcelona que estábamos aquí aquí mismo literal y ya está son las fotitos que tengo del ramen y birras el ramen y birras poco más hay que comentar porque es literalmente y no solo sin comer y no solo sin comer es literalmente todo lo lo que hay de ay yo sé que como tengo que ver el nick de Miss Dildo Miss Dildo Miss Dildo te has quedado con Miss Dildo lo siento tendrás que vivir con ello hubo mucha vida el momento el momento Gema del sábado con el vídeo y la risa así y el BL ya la conocéis por aquí también de Twitch genio y figura madre mía dominos y monster fue la cena bueno el desayuno de los campeones no no la cena del zoo yo me fui yo fui después al baño no os cuento más nos contagió Diana y a mi la risa dice Marina sí 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 es que estaban bueno es que también teníamos ahí madre mía es que fue por eso cuando cuando pasan todas estas cosas es cuando yo os digo que el esfuerzo merece la pena porque es una mezcla muy curiosa de mucho esfuerzo y mucho trabajo pero también de mucha diversión entonces pues lógicamente si es si todo iba a ser un trabajo que no fuera agradable pues no lo haríamos pero cuando se pasa también y bueno ya veis todos aquí el rollo que tenemos en la redacción que es que son ya muchos años así que yo descubrí las patatas de dice Corona yo descubrí las patatas de ahí como era joder un sabor que no tienen aquí ni de coña ya me acordaré ya me acordaré de katsudó o no o de algo así en plata así que estaban muy ricas pero bueno si nos pusimos como el Kiko nos pusimos como el Kiko no puede ser de curry no había otras no de curry no ojalá yo nunca he probado las patatas de curry ojalá ojalá bueno nos metemos en domingo 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 empezamos joder es que ahora tengo que hacer memoria el domingo ah sí vale ya me acuerdo porque me empezó a tocar emitir a mí desde desde el estudio y lo pasé un poquito mal porque al principio pues eso os tengo que contar que yo personalmente o sea alejo y comeo ya estaban más que curtidos pero ya me llegó a mí el turno porque el sábado estuvo emitiendo vato y el domingo me tocó a mí lógicamente y estaba como en plan en plan de bueno pues que sí ya sabía cosas y tal pero cuando llega el momento es como que uff y bueno pues poquito a poquito bueno fueron fui ya averiguando cosas por whatsapp y tal también con algunas dudas y eso me estuvo ayudando vato y bueno pues ya poquito a poquito pues ya fui ya fui pillando el ritmo por suerte no tuvimos ningún problema de desconexión pero bueno hay algún fallito a lo mejor con alguna cámara alguna cosilla ahí que no entró bien a lo mejor pero bueno aprendiendo y en ese sentido por lo menos desde el estudio bueno pues fuimos fuimos tirando yo creo que fue más relajado que el sábado obviamente cubrimos un par de conferencias yo más que más chicos bueno lo que selecta fue el domingo muchas gracias Marina bueno Marina estaba también ahí conmigo también mirando un poco como como funcionaba el percal que también la queremos fichar de de emisora ¿no? de técnico de emisión y ya vio ahí la pobre como estaba yo ahí sufriéndolo a la desesperación y los nervios pero bueno ya no esto es verdad lo que dice lo que dice Serra que ese día habíamos dormido tres horas sí sí porque estuvimos haciendo estuvimos subiendo las charlas del sábado que no habíamos podido subir porque estábamos en directo con las editoriales estuvimos preparando las estuvimos preparando las las preguntas para las entrevistas del domingo que claro que muchas de esas preguntas salen de las propias conferencias del sábado entonces vuelve a acordarte gracias a Dios que los de casa hicieron unos resúmenes hiper rápidos hiper buenos entonces entrabas en ramen veías el resumen y de entrada yo cuando estaba yo cuando estaba hablando a la cámara les tenía ahí alrededor justo Marina que está aquí en el chat estaba también Gemma estaba Piri estaba Cor estaba un montón de gente ¿os acordáis del el gif este de los Simpsons ¿no? cuando salía de la habitación hay un montón de monos escribiendo ahí estamos en ese plano o sea era frenético en serio frenético yo los vi ahí y digo madre mía o sea se me viene por el futuro del vídeo pero sí sí o sea trabajazo desde casa desde Barcelona desde todos los sitios que madre mía uff pero bueno también también sí que hubo momentos de relax porque cuando estaba el tema de las de las conferencias como solamente dejas lo que es la imagen de la conferencia pues ahí ya y es un rato largo pues ahí ya te puedes relajar más y pues ahí aprovechamos pues para bajar al piso de abajo a tomar algo lo que sea mientras pues dejábamos mientras controlábamos la emisión con otra televisión desde abajo pues ahí un poco ya estábamos más más pendientes ¿no? mientras los de Barcelona no podían comer por ejemplo por ejemplo cuando la conferencia de ProSoyo ¿no? en ese momento pues ahí ya pudimos dejar estabilizada la emisión y ahí pudimos respirar un poquito ¿no? mientras la seguíamos pero no tenemos que estar tan atentos por ejemplo a cambios de cámaras a intervenir esas cosas ¿no? así que pero bueno que aún así seguíamos trabajando o sea que ¿y qué más? yo creo que llegamos al domingo por la tarde tema de entrevistas ahí fue la de Alina no Alina fue Alina fue el lunes el lunes por la mañana primera hora que pasó una cosa muy divertida y es que bueno os cuento lo que pasó cuando terminó el domingo y ya el lunes ya volvíamos a nuestras casas a seguir currando pues desde aquí yo me acuerdo que estaba rendido había dormido muy poco y en principio a mí me tocaba emitir todo el día del lunes pero estaba súper rendido y dije yo tengo que dormir un poco el lunes por la mañana aunque sea una horita más y me acuerdo que le mandé un audio a Comeo en plan de tío por favor sálvame el pellejo muchas gracias otra vez Comeo tío en serio le dije tío por favor ¿te parece que repartamos el domingo empiezas tú a emitir y luego yo emito también por la tarde? pero dije aún así me quedo yo también comentando contigo como con el jueves entonces así ya repartíamos un día y medio él un día y medio yo así que pues bueno y al final esto llevó a que el domingo por la mañana pues Comeo empezó a emitir y íbamos a tener era una cosa complicada porque os cuento era una entrevista digamos a tres bandas porque por un lado estábamos emitiendo desde Madrid pero también teníamos conexión con Alina desde Tokio y también con ay se me ha ido el nombre ¿Marta era? Marta María no me acuerdo ay me vas a perdonar Ana 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 de Tomodomo perdóname Ana si escuchas esto pues teníamos a Alina desde Japón a Ana desde España y también nosotros entonces necesitamos dos llamadas por un lado ¿no? bueno como estamos aquí ahora nosotros tres conectados ¿y qué pasó? pues que mientras esperábamos a Ana y que el resto de Alejo y compañía pudieran entrar al recinto porque hasta las nueve ni siquiera prensa podía entrar antes entonces pues estábamos con meo y yo pues habíamos empezado ya la emisión y pues un poco ¿no? introduciendo pues lo que íbamos a hacer en el día y tal y de repente hace Alina plof y aparece hola y nosotros acabamos diciendo pero Alina y aparece y de repente o sea pero porque Alina es lo más natural que hay ¿no? y de repente en plan de nada porque he visto que estamos por aquí no sé qué bueno y eso está en el en el vídeo y ya pues nosotros pues empezamos a tirar o sea un poco ya también la improvisación y que ya que nos conocemos un poco y eso en plan de hola Alina pues nada pues aquí estábamos comentando no sé qué mientras esperábamos a Ana y a y bueno pues al resto de gente también que pudiera entrar al salón del manga con Ana ¿no? para estar allí también con ella entonces pues fue un poco biotécnico pero fue muy gracioso que a Lina de repente sin darle ningún ninguna pauta ni nada de oye que ahora puedes entrar directamente a Lina hizo pum y ya está se conectó así que un beso desde aquí a Lina eres una crack que lo sepas lo disfrutamos un montón la entrevista con Tomodomo ¿verdad Komeo? Sí, sí pues que encima la conexión era más complicada aún que con los de Toei porque claro desde Barcelona tenían que conectarse al Discord pero que también no se escucharan ya que con el tema del COVID y tal había que mantener un poco las distancias y la higiene ¿no? del tema de los micrófonos y tal entonces también tuvimos que pensar cómo se comunicarían Ana y a Lina con nosotros y entre ellos y bueno una liada total y eso en la entrada de Lina pues me me desconfiguró un poco porque el tema de las tres escenas de repente fue genial fue genial y tuve que improvisar rápidamente lo he visto lo he visto grabado sí, sí, sí fue pero a veces a veces el directo trae problemas técnicos y a veces te trae también momentazos improvisados que no te esperas y que también le dan un feeling a los directos muy guapos ¿no? entonces bueno pues también estuvimos comentando un montón de cosas y muy bien muy bien muy bien y también aparte para los del chat que aparte de nosotros los que habéis visto en Madrid los que habéis visto en Barcelona también hay gente por detrás de las cámaras aún más detrás que están escribiendo están ahí en las máquinas preparando los artículos los resúmenes lo que decía lo que decía Manki el tema de me sorprendió que casi al mismo momento que se comentó licencia y hicisteis el artículo con todo lujo de detalle es que mientras una persona escribe el resumen hay otras personas haciendo fichas de licencias y los de Barcelona aparte del directo estábamos pasando fotos por WhatsApp a todas esas personas de casa ¿cuánta gente total entre los que estábais en Barcelona unos 20 unos 20 Romeo Ruizu que estaba desde Valladolid también desde su casa ayudando ahí a muerte pues éramos más de 20 personas unos 20 unos 20 20 personas dedicadas exclusivamente todos coordinados para hacer el el salón Serra no te preocupes hombre por lo del micro ya que verás como para las próximas ya lo como si te hubieras hecho no 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 tenemos hecho de nada vamos a hacer una guía de micrófonos Serra guía de micrófonos a veces a mí me pasa que yo cuando os digo que voy a grabar las noticias con Aini había veces que el micro no conecta en el teléfono no lo pilla no sé por qué y hay veces que tengo que hacer varias intentonas de hecho una vez grabé con Aini y cuando y el audio no me lo detectó el micro me lo detectó me detectó el ambiente de la del teléfono y claro se oía ahí un zumbido porque bueno tengo un problema con un ventilador aquí y tal y me las tuve que pasar canutas pasando un filtro para quitar el ruido tal bueno bueno un pifosteo entonces desde siempre comprobo los micrófonos escrupulosamente y lo que dice Maki como si tuvieras un chip no no en los eventos no sabemos ninguna licencia alguna que otra sí pero pero en general este año mira este año ni una no sabíamos nada por eso tenemos los bingos y todo eso claro pero no 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 lo sabíamos de verdad no tenemos nada preparado ninguna ni no planeta no sabíamos nada podíamos hacernos conjeturas ¿no? en clase de que pues te enteras de una cosa te enteras de otra pero no o muy sencillo en plan saber Kaiju 8 sabes que va a caer pues por si entre la ficha la ficha de Kaiju 8 ya la tienes hecha o la de Bluelock que sabes que ya han dicho que la van a licenciar que está licenciada pues ya la hacen pero eso en el momento de la presentación se van haciendo fotos se van pasando a la redacción y ellos ya me van preparando las noticias y todo eso no hay ningún hecho con la verdad totalmente a velocidad no no Javier Cámara así tan o yo no lo sabíamos no 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 que va que va que va que va eh no 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 esa no la iba a anunciar con nosotros las que va a anunciar mañana con nosotros no la sabemos tampoco ni siquiera podéis ver la conversación que que Kales ha dicho ay me puedo imprimir las portadas y le he respondido yo con la cuenta de ramen ah no pero pásamelas y las pongo en el directo y me ha dicho no no hay spoilers entonces no vamos a saber nosotros tampoco las licencias hasta el momento yo bueno que también vaya vaya momento el de el de Arechi y Carlas anunciando a Shita no Joe que justamente fue el domingo es que claro fue en el domingo y cuando lo dijeron nos quedamos pero mudos o sea porque si ya veníamos de planeta en plan de o sea vale Arechi una tocha y las otras que también licenció pero la tocha evidentemente era Shita no Joe y y cuando lo dijo fue como eh esperad que todavía no la fue como decir esperad que todavía no la habéis visto todo si habéis flipado con planeta esperad que yo lo que traigo vale por 5 6 7 de estas no y no sé decir lesitores con que opinamos de que sea la más esperada cual la más esperada bueno hemos hecho una encuesta en la web y tenéis los resultados gracias otaku browser gracias por seguirnos y puedes estar muy calentito buenas noches eh venga voy a darle un poquito de ritmo hablando Arechi sabéis quien hizo entrevista a Carles el domingo no se la hizo a Ani aquí tenemos una una fotito como es esto es la sala de prensa en el manga barcelona es la más esperada en la web que opináis sobre eso ahora si queréis ahora retomamos eso si ahora como veis ahí está un teléfono en el trípode con la Y que he mostrado antes un micrófono para Carles otro micrófono para 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 Ani y después Ani tenía en el móvil un documento con las preguntas que ya teníamos preparadas y nuestros compañeros iban agregando las preguntas del chat a ese documento para poder preguntarles como como veis y comida y trípodes y el MIF y todo ahí el lado técnico provisional entre comillas y un poco improvisado pero funcionó más o menos el problema se viene cuando hay más gente cuando ya hay tres personas cuidadito pero Carles llevó la misma camisa todos los días que parece que lleva cuando recogió el premio a mejor Yuri no no lleva la misma después el domingo fue día de cosplay Marina de Makima Pray por Marina le queda espectacular por favor no coincidimos en pantalla en todo el domingo dijimos no pero tal vamos a hacer algo en directo no dio tiempo todo mal tenemos ahí pendiente hacer algo Marina con esto después aquí Ignacio Piri con Marina de Makima a Ignacio le gusta mucho Jameson Mann se lo tuvo que pasar se lo tuvo que pasar bien y después yo con el Pochita de de Dengi que fue día de cosplay hay que hacer algo hay que hacer algo con los cosplays Marina y después del domingo yo ya solo tengo fotos de escena bueno tengo otra tengo otra pero me dejo el meme para el final tengo unas de memes para el final después y el domingo poco más mucha conferencia hubo el domingo me acuerdo mucha mucha conferencia mucha entrevista entonces era de la sala de prensa a la sala manga 5 todo el día entonces fue fue un poquito normalito el domingo también comentar el tema de las entrevistas y tal con el chat de los directos pues también hay que controlarlo claro el comeo estuvo ahí dando el callo de moderador pedimos preguntas del chat y las recopilamos a pesar de que lo repitierais una y otra y había veces que había que poner en modo lento para que no no vaya pasando tanto tan rápido con selecta nos ponemos un poquito pesados con lo de no repitáis preguntas pero que de verdad es agobiante cuando intentas copiar preguntas y meterlas en un documento para tenerlo estructurado es agobiante ver como el chat hace como no 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 y a veces se nos pasan preguntas de verdad que lo sentimos no hacemos el feo a nadie ni a propósito pero por ejemplo ayer en selecta que alguien nos dijo es que siempre no contestéis a mis preguntas no lo hacemos a propósito de verdad se nos pasan completamente porque no solo tenemos que leer las preguntas y copiarlas sino que también tenemos que hacer una criba de si ya se han respondido de si es la pregunta de vais a traer X licencia pero no pueden ser esas preguntas en el caso de selecta y en el caso de casi ninguna editorial por favor no les preguntéis si van a traer X licencia porque su respuesta siempre va a ser no a no ser que se rea y diga no saca moto de y sabes a no ser que sea Leandro esperemos a futuro siempre lo hablamos la editorial nunca anuncia una licencia si no lo tiene más o menos pensado cuando lo va a hacer es decir mucha gente dijo es que a Leandro se le escapó la licencia el viernes a Leandro no se le escapó nada eso tenerlo eso tenerlo claro nosotros no sabíamos nada nosotros no sabemos nada pero las editoriales saben por donde vamos a tirar y saben casi que preguntas le vamos a hacer dice dice licencias que tienen otra aparte aparte después la que se lió es la de Norma que más o menos comentaron el tema de que fue muy gracioso ah pero es que si no la tenemos nosotros pues a Taz Kabbala a saber quién la tiene y era como bueno que era Planeta Aguarichi y ojo eh también lo que dijo cuál era la licencia que se pagó que era más cara Cayu Anabel y Oscar tirando beef en verdad que dijo Ibrea que era la licencia más cara o algo así Cayu 8 que después le preguntó sí pero luego lo desmintió lo desmintió en la entrevista se lo pregunté yo mi hija pero lo desmintió David Hernando que bueno que eso nunca lo sabremos porque nunca vamos a tener el contrato gente claro o sea cada uno que piense lo que quiera pero no no podemos saberlo Haikyuu Haikyuu ha sido la más cara por la bromo puede ser Norma ha tirado a cuchillo yo me lo pasé muy bien en la de Norma todo el gocer que fue divertidilla las editoriales se saben licencias de las otras claro siendo Norma que va antes de Planeta pues puede tirar puñitas no me ha ayudado a todo dios yo creo fue muy divertido si alguien oye hijo que tú tocaste los tomos de los guau se joder si los toqué madre mía esta noche no me los llevé de milagro madre de dios que calentón yo mañana por la mañana que calentón con los de Tokio Revengers fue como es que los toqué son hiper guapos de la movida esta tarde hace un ratito con los tomos de Tokio Revengers verdad que la FNAC además de aquí cerquita de la baguada la FNAC del centro comercial de la baguada en Madrid ya los ha puesto a la venta y ha sido como que hola os estáis pasando tienes el meme alejo y de hecho tienes el meme a mano me he perdido el meme de medianoche lo que no se de madame novara si en otras FNAC también se ha puesto a la venta pero nosotros hemos visto que una persona por twitter que era en Madrid y claro pues se ha puesto ya esto se ha puesto en conocimiento de norma y ahí se me ha ido el nombre Oscar y Oscar Valiente ha dicho ostras dice pues ahora nos ponemos en contacto y les pedimos que lo retiren sí 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 no es que ha sido ha sido pues no sé si se los han retirado Javier Cámara a ver qué pasará ahora encima la polémica ha sido a las 7 de la tarde es decir dos horas antes a ver yo os digo una cosa yo he trabajado en la FNAC y ya os digo que sudan ya me imagino ahí comentaban había un comentario que ponía en la FNAC de Callao tenían el tomo de Blacksack dos días antes de la salida y era como joder loco parad sabes pero es una cerdada si estáis en Madrid gente si estáis en Madrid hacernos caso y aparte he visto también como trata FNAC los tomos que los tratan como el culo hacernos caso si estáis en Madrid gente esta noche en Otaku Center ahora a las 12 tenéis fiestuga con la Tokyo Magic Gang más o menos este va a ser el panorama yo voy a decir que Gema está en las de arriba adolescentes de la medianoche yendo a discotecas y se encontrará con adolescentes a medianoche yendo a Otaku Center a por Tokyo Revenge si me veis si me veis Gema te quiero besazo Gema crack pero ojalá aquí en Barcelona a mí me gustaría ir yo voy a ir en Norma en Norma tienen y dicen algo de cosplay tengo duda tengo una duda se pone a la venta solamente es el pack especial de este del 1 y el 2 y luego se volverá a poner a la venta el 2 y ya sacan en el 2 igual que con Haigyu Haigyu ha sacado el pack de los dos tomos y ha salido el 1 por separado y este mes de noviembre sale el segundo pero este pack cuesta 17 euros o sea gente hazlo con el pack no me seáis es el más grande yo me calenté no iba a comprarlo y cuando lo estuve en la mano en el salón me calenté y yo me calenté de vértelos a ti y dije yo como mola la edición perdona me he equivocado Norma saca los dos a la vez tanto en pack como en separado perdón Javier Cámara gracias por la pero el pack vale la mitad de los dos cada tomo vale 16 pero el pack vale 16 cada tomo va a valer 16 yo me puse horny y al final a mí me ha subido los calores y el pack iba a ser mensual o bimestral 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 vale no sé claro el pack ya te digo Marini ya te digo que Marini que yo cuando yo no pensaba mensual joder mensual bueno en fin otra hipoteca venga es lo que dije yo en el directo el anime ¿en qué tomo se ha quedado del manga? eso no ni idea Marina porfa amigui ahora las editoriales se acaban en tomos dobles ¿qué tomo se habrá quedado en el anime? en el anime en el 7 en el 8 nos hacen gastar el doble en la mitad del tiempo sí es como joder tomo 10 el tomo 5 de nuestra edición ah o sea que lo vamos a alcanzar dentro de poquito el anime tomo 10 japonés tomo 5 de nuestra edición claro porque al ser dobles gracias también Javier Cámara joder estáis en todo madre mía pues bueno pues vamos a alcanzar dentro de poquito el anime bien 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 en 3 meses la edición del pack 16 euros los dos números al precio de la mitad y encima con la sobrecuberta esta que descubre que es una ilustración yo ya estoy deseando tenerlo es lo que iba a decir Serra mañana sale un articulazo de Marina sobre Tokyo Revengers en la web por favor si no sabéis si comprarla cuando Marina hace artículos por favor leed y comprad porque es lo único que podéis hacer tras leer los artículos entonces es el tomo 5 de nuestra edición es el que comenzaría lo nuevo no sería lo nuevo entonces empezaría en el tomo 6 es decir en el en marzo en marzo en marzo en marzo ya tienes el anime no queda nada comió en tres meses te planta son literalmente cinco tomos de Haikyuu te quedan cinco años te quedan cinco años de Haikyuu pero para que anuncie en segunda temporada claro yo por eso ya me he calentado y he dicho a ver si ahora al final de año anuncian segunda temporada pues vamos a el último del anime y cosas nuevas ah vale vale gracias Javier Cámara joder estáis en todo después del salón otra foto cena para no perder el costumbre gente comiendo especialmente yo con la boca llena en esta foto todo mal todo mal si es no va a posta la verdad es que hiper bueno Max Max es el perfecto compañero culinario para estos días de verdad por dios ¿dónde es? cerca de cerca de Sanse Estación Javier Cámara muy bueno la verdad hiper bueno muy muy rico y después ya el lunes pues otra cena pero esta vez ya no era asiático era pizza yo como siempre con la boca abierta para no perder el costumbre tampoco y esto ya fue la cena de victoria casi del manga barcelona pues nos quedaría el lunes bueno el lunes el lunes bueno habíamos empezado con el tema de la entrevista a Lina y bueno pues teníamos una serie de entrevistas porque presentaciones el lunes el lunes fueron entrevistas prácticamente fueron todo entrevistas sí que fue la entrevista fue la entrevista selecta bueno la mini la mini entrevista selecta pero lo compensamos hace un par de días porque tenéis un pedazo directazo con Manu y Paty y aquí también con Alejo y Sora y un servidor la presentación de Kitsune la presentación de Kitsune ¿dónde fue? ¿cuándo fue? el lunes el lunes el lunes porque tuvimos que cambiar de hora la entrevista con Tomodomo para porque se anunció después la de Kitsune y fue el lunes y pero yo de verdad ya lo comentamos con la editora de Kitsune es un amor de chica de verdad otra cosa no pero es un amor y y vamos a vamos a hablar con ella para que se venga un día y hablar un poco de las novedades especialmente ese mangua que joder correr a comprarlo la edición es de chalados el de ¿qué le pasa a la secretaria la secretaria Kim por favor si la buena es la edición todo a color un acabado espectacular el tacto se lee que da gusto yo no me lo he leído no lo compré lo compraré porque me flipó pero Ani que lo lo tenía en el salón lo lo puedo ojear porque lo lo tenía ella y una locura de verdad o por otra cosa no eh pero solo por la edición ya me lo fumo y Ani ha dicho que es muy telenovelera Javier Cámara con Pedro vamos a intentar que haya entrevistas si recordáis en el Japan Weekend tuvimos una entrevista con él improvisada estaba ahí Pedro hablas un ratito con nosotros y fue muy amable estuvo charlando un ratito con nosotros pero vamos a ver si como no pudo ser al final en Barcelona pues si no Alejo yo creo que le tendrá yo quiero hablar con él yo quiero hablar con él del 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 que licenciaron que pinta muy bien y pinta muy cuqui oye que tal es es un drama del 2018 si 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 lo había leído Pedro es un showman Pedro es un showman si si la verdad nos dio un poquito pena y encima justamente el día que se tuvo que ir y que teníamos entrevista con él fuimos a dar el premio a mi padre alcohólico es un monstruo como una de las mejores novedades del salón y por desgracia no se lo pudimos dar a él nos lo agradeció por por mensaje directo en Twitter y le mandamos un abrazo porque siempre no siempre nos trata muy bien y y es es un es una persona majísima y y no no sabe no no poder estar con él un ratito en el manga Barcelona pero la situación es lo que pasa y hay y hay y hay que reaccionar y ya está y y y y que las entrevistas se pueden hacer por por Discord y y nos lo pasamos genial igual eso es tú lo has dicho todo también desde aquí un abrazo para Pedro si podemos hablar dentro de poquito con él y yo creo el lunes pues eso mucha entrevista también con Ruki un amor me lo pasé me lo pasé muy fue el colofón ya de de del manga Barcelona me lo pasé muy bien una persona majísima siempre con una sonrisa hiper graciosa no me lo esperaba mira que si veo sus directos pero digo ah en persona será más cortada pero la risa hiper maja yo pensé que no se iba a poder sentar porque venía con una con un faldón enorme y le pregunté pero te puedes sentar en plan no vas a tener problemas con la silla ni nada en plan incómoda no espectacular la falda hiper bonito el vestido no sé que pasa a veces ahora que estamos hablando de de Fandogamia con algunos de los títulos de Fandogamia en la tienda de en Norma en Norma Comics porque hay algunos que no estaban a la venta por ejemplo el último de de Kaminagata el de como es que ha pechado un trapo y el de mi padre alcohólico es un monstruo un besazo no están no están disponibles en la en la página web no sé si es que tendrán algún problema con Fandogamia algo de distribución no lo dudo porque por ejemplo los cómics sí que los traen es decir cazapantasmas eh que más eh joder eh Giant Giant Days eh los de los de Critical Role todo el cómic americano lo traen también tienen ay ¿cómo se llama? joder eh o también que en Fandogamia tuvieron un problema recientemente el de Threason también lo tenían el de Threason lo tienen pero en concreto esos dos no sé por qué no están será que no será que no será que al ser novedades no se las ha enviado piensa que mi padre alcohólico es un monstruo salió en el salón pero hasta ahora no sale sale a finales de mes recién abre la venta el de Kaminagata nunca ha estado a la venta pero ahora pero no sé si está aún o no en la web pero está no más fácil para quitarnos de dudas te lo digo el sábado que voy vale pero que también estos días tuvieron problemitas en las oficinas de cuando cambia están cubiertos de mierda literalmente pero bueno al igual que Milky Way dijo que retrasaba las novedades del manga de medianoche porque claro estaban en el salón y podían gestionarlo todo que es normal pensar que no muchas de las editoriales no es un equipo tan grande y a nivel logístico es complicado entonces ya ahí está yo antes de meterme un momento personal y dar un poquito el el colofón voy a enseñar una foto que es parecido razonable tenemos aquí a Bernie Sanders en su silla a tope cómodo vale y después tenemos a joder el gran meme a a Dejo Nahuel Correa en alguna presentación que a saber cual era ay se me ve un barrigón eh lo siento pero es que miradme estoy comiendo ahora Kiko Kiko chocolate o sea es normal el barrigón pero es literalmente uno uno eh con el pantalón más roto no podía ir más con la vida literal Marina no podía ir más con la vida más uno si queréis si queréis emote de esto emote de de Alejo Benny Sanders podemos photoshopearlo y ponerme medio calvo y con el pelo blanco lo podemos lograr niño ¿quieres que te cosa los pandemias? por favor Javier Cámara así hoy no llevo eso yo oscar en la charla de los otakus nos la demos mayores que se trajeron su pinito y todo si 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 joder en el del vermut después yo fui el vermut viejo otaku fui a la otra que hizo que estaba de moderador Uriol Estrada iba iba a tono iba a tono lo dijo hasta él voy voy a tono cuidado con lo que digo el manga no me da por pantalón me quita los pantalones no da ni para gallumbo oscuro no el manga no da para na y pues ya para acabar quiero agradecer la cantidad de buenas palabras y y la cantidad de agradecimientos que recibimos en el tweet y en el instagram el último día la verdad me yo me puse yo me puse muy mal en ese sentido me puse muy me puse muy triste o sea no en el mal sentido sino bueno melancólico melancólico o sea tengo foto de la cara esto lo envié por el grupo melancolía en plan al borde al borde del llanto porque de verdad que es un trabajo titánico literalmente como como dijo Omar Bernabé en una charla no está pagado literalmente literalmente no está pagado literalmente y lo hacemos porque nos gusta a pesar de que aquí durante este rato nos hayamos quejado mucho de que cansancio y tal nos lo pasamos muy bien si no no lo haríamos es lo que os decimos que lo que tiene de cansado lo tiene también de gratificante y si encima estáis ahí vosotros también pues dándonos ánimos y diciéndonos como lo disfrutáis y demás pues todavía más por supuesto eso nos ayuda también y nos sigue dando cancha pues para seguir haciendo cosas que si no no sería posible todo vuestro apoyo a los que nos habéis seguido estos días sobre todo a las nuevas incorporaciones claro que sí los días del evento o sea ha habido un montón de follows o sea ¿cuántos fueron? 300, 400 seguidores también unos cuantos suscripciones Lickindoy no llores no llores ya llores yo no de verdad lo digo me puse mal soy muy llorón ya lo habéis visto en Twitch que soy muy llorón entre Evangelion y Guardianes quedó claro que las lágrimas son lo mío pero la verdad es que tengo el tuit guardado el enlace para leérmelo de vez en cuando porque de verdad que es como que da ánimos ¿no? reconforta el corazón momento de corazón calentito porque es como cuando tienes un mal día ¿no? pues te lo pones y dices joder merece la pena ¿cuándo alcanzamos el pico de visualizaciones? en Planeta de Planeta con 700 y algo no 685 casi 680 685 casi 700 visualizaciones que por cierto no nos han dado todavía ¿cómo se llama? ¿el partner de Twitch? ¿cómo se llama esto? el socio el socio ¿qué pasa socio? todo socio que no nos lo han dado lo hemos quitado y los cabritos no nos lo han dado bueno porque piden porque hay que tener un claro no puede ser un pico eventual tiene que ser más continuado yo en lo de para que os hagáis una idea de más o menos números si queréis hablamos de números bueno creo que tengo la foto que pasó conmigo del resumen de los cuatro días y aquí no hay secretos somos transparentes bueno son unos números normales no es el world record no es el world record del de Grefg por eso digo que no son números somos un canal somos un canal muy pequeñito competimos con Ibai con ingresos a ver si un día Ibai nos hace un host me hace mucha gracia porque estoy revisando la foto del grupo y hay una foto de mi culo en el grupo de ramen está muy bien maravilloso que fue la del sábado la del cosplay que le dije a Marina va a haber pelea de culo y es que me hacía muy buen culo el pantalón que le vamos a hacer vale mira aquí lo podéis ver si aquí da igual desde el viernes hasta el lunes hubo una media de 159 espectadores nos siguieron 522 personas y se suscribieron 21 personas hubo un máximo Alejo es que tú tienes buen culo gracias Javier Cámara no esperaba menos de ti vas a ganar 667 espectadores máximos que como hemos dicho se alcanzó en la presentación del planeta y se transmitió 42 horas y 46 minutos aproximadamente después de cortar todo subilo a Youtube hay casi 60 horas de contenido del de Twitch más las charlas que grabamos y que se subieron también mola que no seáis porque si no haces preguntas en las entrevistas sería imposible ya lo verás con con esa media de espectadores imagínate con un poquito más flipa se agradece tener una comunidad medianamente pequeña que os conozcamos más o menos a todos lo hemos comentado lo hemos comentado muchas veces porque si fuéramos mucho más grandes yo creo que si es una ventaja para muchas cosas pero también tienes la desventaja de que no podrías hacer un directo tan personalizado de hablar con vosotros prácticamente de tú a tú hace poquito porque si fuera esto un chat ya sabéis cuando veis cualquier emisión de alguien grande pues ya veis el chat que es una cascada constante que es que no puedes wall of text que es que no puedes leer nada prácticamente entonces aquí es que podemos seguiros la conversación prácticamente al segundo y eso yo creo que sí que es una ventaja que tenemos y es algo que debemos disfrutar el hecho de poder estar aquí con vosotros prácticamente como si estuvierais aquí también con nosotros en vídeo que por eso mola también tanto y bueno ya luego encima en los eventos que alguno también pues os hayamos podido conocer en persona y todo eso y esperamos conoceros a muchos más cuando vengan más eventos en madrid en barcelona donde sea así que a ver si ojalá ojalá a ver si es posible pero tampoco estaría mal tener más espectadores mira lo que dice también hombre a ver sí lógicamente ojalá tuviera muchos más espectadores pero bueno poco a poco como dice el exitor que creo que es muy muy acertado ¿no? dice ¿veis? lo que estamos comentando ahora pues puedo comentar lo que ha dicho él y dice también me mola que no seamos Ibai porque si no haces preguntas en las entrevistas del chat sería imposible mira ahí tienes un puntazo claro pero todos preguntarían más o menos lo mismo lo que se ganaría como agente posiblemente es una cadencia mayor de directos posiblemente se vería reflejado en el tipo de contenido se nos abrirían otro tipo de puertas a otro tipo de contenido más allá del que ya hacemos que creo que ya es más dedicado claro es decir podríamos hacer muchas más cosas ojalá no podáis leernos porque hay muchos comentarios ojalá menos a nosotros nos gusta ojalá tener números muy grandes y poder seguir teniendo las mismas conversaciones que ahora sería la cosa idílica que no que no va a pasar pero habría más moderadores más gente controlando el datos claro es decir que sean unos directos tan familiares la verdad es que podría haber personas que se dediquen solo a llevar twitch podría ser pero el tema es que claro el tema es que es eso es decir aquí todos tenemos nuestros curros es decir yo mira voy a ser totalmente sinceros el directo de hoy se ha empezado tarde por mi culpa porque yo he salido tarde de trabajar tenía que ir a correos y he tardado entonces que vamos por desgracia tenemos cosas más allá pero que bueno que lo hemos hablado al principio que ojalá llegue un punto que que ramen pueda subsistir y y como como una empresa por dios en plan como no como esto que es una web de amigos sino como una empresa y poder tener trabajadores porque ahora lo que somos somos colaboradores somos colegas que se juntan a escribir a charlar y a hacer el trabajo de la manera más profesional posible pero al fin y al cabo somos gente que lo hacemos en el tiempo libre con el recurso con los recursos oficinas y tal ojalá si lo hemos hablado si lo hemos hablado un montón de veces a nivel todo a nivel técnico son nuestros propios cacharros nuestros micrófonos nuestros ordenadores nuestra webcam nuestra todo micrófonos bueno lo que haría cualquier otro cualquier otro blog cualquier otro medio o sea realmente no estamos haciendo nosotros nada del otro mundo en ese sentido lo que haría cualquiera no habría oficina o por si habría alguna cosita pequeña en Madrid pero como somos de tantas partes aunque fueran un coworking de esto yo siempre hoy es alejo al desnudo madre de dios yo lo he dicho muchas veces si yo pudiera elegir mi situación perfecta sería trabajar en mi trabajo actual medio día y poder dedicarle medio día a rame parados a nivel trabajo en plan de cobrar medio día y azul hacer preparar cosas hacer entrevistas preparar cosas visuales porque estas cosas media jornada de una cosa y media jornada de otra estas cosas que veis yo las hago cuando llego de trabajar o a la noche o a la hora de comer tengo dos horas para comer pues acabo de comer y me pongo a hacer cosas de ramen en el trabajo para que veáis que no que no de verdad no aparte que no está pagado no no nos ganamos la vida con esto que quede claro que ninguno de aquí ganamos un dinero para subsistir con ramen y ni siquiera para no subsistir ¿eh? ¿sabes? ¿a qué os dedica? yo edito vídeos en una yo trabajo en una empresa de coches si me buscas en linkedin lo verás yo trabajo en una empresa de eventos construyendo escenarios para conciertos de estos tochos y multitudinarios y vainas de estas o musicales o lo que sea yo estoy parado porque gano cero entonces seguro que sí pero es eso a mí que voy del 21 al 25 a Madrid ah, es verdad oh, mira es verdad, es verdad lo leí por Twitter de 29 a 25 pues habrá que hacer algo mientras estamos alargando la charla mientras estamos alargando la charla estoy preparando el sorteo ¿eh? que coja eh, no nos olvidamos no nos olvidamos si me si me dejan soltar algo si me dejan soltarme por Madrid o así pues si me dejan soltar algo en la mierda ¿sabes? en plan no, bueno y también para el año para el año que viene también se han propuesto cosas con el tema del salón con el tema de las cámaras detrás de las cámaras así que estad atentos porque hay proyectitos que van a salir con el tema de Raven dice las novedades de Planeta empiezan a seguir en febrero ¿creéis que serán en la Japan Weekend de Madrid? ni idea ni idea además Planeta no suele tener están en la Japan Weekend de Madrid ¿no? no a ver a ver si a ver si me bajo ¿eh? a ver si me bajo para la Japan Weekend por favor ya te toca ¿eh? ya te toca jodido sí, sí por favor que después de dos años y pico todavía no te he visto en persona ya, ya, ya ahora va a ser culpa mía ¿sabes? la pandemia ¿sabes? bueno también hace yo unos años que no subo a Barcelona y eso que tengo allí familia eso, eso que en principio tú tienes mejor excusa no, no, no bajaré bajaré por Madrid bajaré por Madrid a ver si arrasa a Cristina que lo hablamos el otro día si está por ahí aún Cristina claro, claro a ver si la arrastro y vamos nos han preguntado nos han preguntado antes por el venga, vamos a retomar un par de temas que nos han preguntado antes Layfield and the One Piece ¿qué opináis? pues no me interesa la verdad es que no me interesa pero tengo que reconocer que cuando he visto las caras de los actores no me han gracias Saint David gracias por ser muy calentito muchas gracias no me han no me han desgustado o sea, yo por ejemplo vi al chico que hace de Luffy y creo que me lo me lo imagino vi también a a Nami y tal creo que creo que me la me los imagino ¿no? como luego ya veremos pues yo creo que Sanji y todo eso yo creo que Sanji estamos todos más o menos igual es que Sanji se parece demasiado a él miren tengo que tengo como que desvincularlo de bueno pero a lo mejor para la serie para la claro o sea, daros cuenta de que los actores han salido pues en ahora probablemente mandad un vídeo desde su casa ¿no? pero me imagino que pues les caracterizarán pero yo por ejemplo el chico que vi de Luffy hasta se me hizo así como simpático ¿no? bienvenidos el tal Iñaki y además me hace gracia ¿no? que quien nos iba a decir que un chico que quien iba a hacer de Luffy iba a hacer de Luffy se llama Iñaki y no sé yo creo que o sea, yo os digo que no me interesa especialmente yo también creo pero en principio por lo menos lo que es el casting parece más o menos a mí me imagino me imagino al Iñaki con el sobrero de paja y luego con con un con un palillo en la boca y a lo a lo de pueblo ahí es que a Usopp lo que dice el editor yo a Usopp me lo imaginaba así como alguien así con rasgos más más árabes ¿no? quizás yo no sé qué esperar Makenio de Zoro es el mejor para mí y es que no conozco a nadie no conozco a nadie y la Nami me gusta también mucho sí, la Nami el Luffy a mí me costaba creo que la foto que pusieron en el cartel no ayudaba al Luffy después vi el vídeo y creo que ahí mejora bastante y después lo he estado viendo en redes sociales al Javal como muy suelto sí, muy alegre es muy de Luffy en el sentido de ser muy nene claro y me gusta me gusta mucho yo creo que el casting en general está bien habrá que ver después la adaptación como siempre la gente que no esté confirmada había gente que se quejaba de que Nami tenía poco pecho los putos pajas Javier Cámara o sea de verdad que perece es que es literalmente una característica hiper importante del personaje y yo buah compañero tiene mejor pinta que el Cowboy Vivo uy yo no al contrario el de Cowboy Vivo estoy hiper dentro el de Cowboy Vivo que se estrena en una semana o así no el 13 no se va allá al menos es peligro el de Cowboy Vivo pero bestial pero bestial el de Cowboy Vivo pinta extremadamente bien recordemos que el equipo que se encarga del de Cowboy Vivo es el equipo que se encargará del de Yuyu Hakusho el mismo equipo de producción bueno la misma productora como tal así que podría posiblemente el de Yuyu Hakusho también pintará bien joder de Netflix estos días entre que salieron un montón de cosas 19 que ganas el que hace de game que ganas yo el de Cowboy Vivo me la voy a fumar hipso facto además la banda sonora joder y se pusieron las pilas con Alice in Bordelain ya tocaba estando Yoko Kami en la banda sonora es que no puede ser de otra manera también la produce en One Piece no sé Netflix literalmente esa productora le hace todos los live actions no es la misma productora que hizo la de Death Note también que quede claro ¿habéis visto las fotos de los barcos? no hostia pásame las ponemos Marina y las reaccionamos en directo Javier Cámara tenemos spin-off de Detective Conan de Netflix los dos spin-offs de Detective Conan de Netflix temporada 2 de El Calamar sí joder mira que le preguntaron le preguntaron al director le preguntaron al director le preguntaron al director un día después de salir la serie pero va a haber segunda temporada no es una serie cerrada el guión es así tres semanas después y cinco fajos de billetes así de gordos posiblemente ya estamos trabajando en esa segunda temporada y yo joder cabrón sí llegan a Netflix España Maki se ha confirmado incluso lo ha puesto y la cuenta de Netflix España llegan todo lo que se ha anunciado a Netflix estos días es a nivel mundial gente todo Yakuza ama de casa también Kakegu Rui el spin-off Termae Romae oh que buena que buena que buena Termae Romae la segunda temporada de Tiger and Bunny también una cosa la segunda temporada de Tiger and Bunny porque es muy importante para la serie mantendrán el tema de la publicidad o la volverán a borrar en el cartel ya no estaban las parcas es que eso no sé cómo lo van a hacer porque es que la publicidad es algo tan personal de Tiger and Bunny que es que está directamente ligado al argumento pero claro entiendo también que haya un conflicto ahora pongo la foto ahora pongo la foto en directo pero quería responder la pregunta de bueno de que me ya cree el de Fullmetal no no está muy bien porque es cosas muy condensadas se saltan toda la trama y acaban haciendo lo que quieren pero la caracterización y los efectos especiales también para mí el que está mejor de los live actions de Netflix como Netflix como productora es el de Bleach el de Bleach es condensado pero pilla un arco pequeñito para que sea lo más fiel posible a nivel técnico está bastante resultón pero claro el mejor live action es Kenshin pero no lo produce Netflix el de Fullmetal alchemist como dice Marina joder pero porque se saltan todo pero a nivel técnico y la producción ni la caracterización joder tampoco está tan mal Marina pero mira para pelucones horrorosos que también lo está diciendo Marina yo he visto las imágenes de live action de Promise Neverland y digo es que ese problema que tienen con los pelucones que quedan tan artificiales la de la de Tokyo Ghoul dices como un cosplay barato no no digo Promise Neverland no lo digo por Javier Cámara ah va 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 y si Corona la parte 5 de Yoyos va directa a Netflix y tendrá doblaje al castellano porque se ha liado el trailer Marina nos ha pasado la foto de McEnyu que ha puesto de los de los barcos y holy fuck están bastante guapos yo creo que la ha puesto el actor si 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 esto es una una foto de Instagram yo no he visto la foto de los barcos está ahora en Twitch o sea si lo pinza en donde ah en Twitch vale vale voy voy joder yo no he visto mira mira Marina este film de la veo la tengo precintada la veo este film de de verdad no la he visto no sabía que estaba tan bien a mi el live action de Yoyo si que me gustó que encima está grabado en Twitch uff a mi el live action de Yoyos no me gustó fui al cine a verlo no me gustó bueno tengo la crítica te tiene que gustar el rollito de Mike siendo un puto pirao fumao haciendo Yoyo como él sabe que es haciendo el capullo recordemos que Takeshi Mike tiene una puta una puta peli de Yakuza donde una rana se pone a pegar hostias como panes o sea un tío vestido de rana metiendo hostias a Yakuza eso es Mike gente no no le pidáis más al pobre hombre que su video tiene con existir rip por el pelo de Yuki Yamada que interpreta a Drakens subir un video es una formación corte de pelo y tinte F ya que ganas de verla joder a ver a donde llegan los live action de Tokyo Revengers también pues gente que llevamos dos horitas y cuarto hacemos el sorteito si vamos recogiendo nos vamos a cenar por Dios me sorprendió que fue en el real el efecto yo me tengo que ver un capitulito de The Boys por lo menos todos 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 nos sorprendió lo de Tokyo Revengers a Marina también me sorprendió muchísimo están en direct están vale a ver vamos a ver vamos a ver sorteito sorteito voy a compartir la pantallita como la veis aquí está número de premios toda la gente que estaba eh eh suscrita eh suscrita sí suscrita no eh sí suscrita hasta el día uno de de noviembre es decir entra en el sorteo de eh y chicos 100% Mooney 2 y Mazinger Z edición impacto de la box uno a las seis en blu-ray es decir la serie completa de Mazinger Z edición impacto como digo no sabemos aún que vamos a regalar a regalar a sortear este mes de noviembre pero bueno vamos a mover algo con esto vale con esto y como siempre mangas y animes que siempre se agradecen así que ya seguramente hagamos un pack sorpresa de un poquito varias cositas entonces vamos a darle a sortear pa 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 Raltark está por ahí ojo estás por aquí Raltark no está no está no está Raltark eh ¿cómo podemos contactar con Raltark? eh escríle un mensaje privado a ver a ver a ver a ver a ver a ver buscas el Raltark uy se ha quedado ya esto a ver el pues Raltark se lleva copias el nombre y en esos turros se lo pega aquí creo que fue el mismo que ganó el pack no del salón creo que no 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 bueno ya ya sabéis como hemos dicho hacemos sorteo todos los meses así que seguid apoyándonos y sobre todo agradeceros a todos por el apoyo y que entraré toda la gente que se suscriba este mes entrará en un nuevo sorteo para este mes la semana que viene os anunciamos que entra le voy a escribir se va a pillar Raltark al final entonces es el ganador si le voy a escribir un susurro si la semana que viene no he respondido aún pasaremos a otro aviso a Raltark en plan lo voy a subir en no fue voy a después coño después cuando suba en youtube lo pondré en la descripción también de que Raltark ha sido el ganador y que si no que se puede encontrar todo con nosotros o si no pues si tuviéramos a lo mejor su twitter o algo si es que no sé cuál es Raltark hostia Raltark ahora sí aparece tío que has ganado el sorteo del mes pasado el sorteo mensual sorteo de estoy de fondo casi siempre pues guapo te llevas el sorteo mensual sigo 100% 1 y 2 y Mazinger Z te hizo un impacto de la box 1 a la 6 en blu-ray eso es lo que te llevas así que contáctanos en concursos arroba arnamemparados punto com vale a ti Raltark y ponnos cuál es el concurso tus datos personales para enviártelo nombre dirección completa y y ya está ponnos que ha sido el sorteo de twitch del mes de octubre y ya está vale Raltark acordarnos también de de mandársele a a Bato de ponérselo también en el doku no me acuerdo donde estaba voy a ello si me pasas el link lo pongo yo voy a ello voy a ello si yo te busco que no sé dónde pa 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 y eso la verdad es que esta semana ha habido como mucha noticia de de anime con todo lo de Netflix me he cansado de hacer noticias de de Netflix anuncia un retraso Netflix anuncia un retraso y es como holy fuck ah por cierto hablando de sorteos gente tenemos un sorteo activo ahora mismo en twitter porque mañana como seguramente ya sabéis se estrena la tercera película de my hero academia my hero academia misión mundial de héroes y estamos en twitter haciendo un sorteito junto a planeta y a selecta visión donde sorteamos los tres primeros tomos de todas las series de my hero academia que es my hero academia my hero academia smash y my hero academia vigilantes y sortea las ediciones blu-ray sencillas de las dos películas anteriores entonces gente os dejamos aquí el el tweet no dudéis en participar si queréis aprovechar es simplemente darle a retweet compartirlo con dos personas con el hashtag misión mundial de héroes my hero academia y entráis en el sorteo que la verdad es que es suculento y sobre todo si no os habéis metido nunca en la franquicia my hero academia es un buen pack para empezar con un poquito de todo netflix no ha puesto frizzbasket del 2001 aún no aún no aún no bueno y que también anunciaron live action de yuyu hakuso bueno estaba anunciado anunciaron fecha para diciembre de 2023 eso también está en instagram como dice javier cámara a ver si tiene suerte eh papapam estoy buscando el drive para apuntar quien ha sido sonan no sé de orbital children de orbital children de vampire in the garden esa que tenía buena pinta que es la de weed studio junto a netflix más agretsuko te sale ya en diciembre en la cuarta temporada muy buena pinta si no habéis visto agretsuko gente vet agretsuko por favor haceros un favor a vosotros mismos ultra mal segunda temporada hay una hay una foto de del good life action de gundam también se ha quedado está ahí aún la nota y pendiente que no no se para se vende de the disease que no para o sea se vende de la disease es verdad antes lo han preguntado que 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 pensáis de life action de la película de natsuno teisai pero pero yo me cago en sus putos muertos hijos de puta tío le estoy reviendo estoy reviendo de verdad estoy reviendo la 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 serie bueno estoy reviéndola y acabándola que no la había acabado que puto asco que puto asco por favor es horrible las dos últimas temporadas son eternas tío no no se me pasan son 50 capítulos las dos últimas temporadas y de verdad que no puedo y he visto el puto trailer de la puta peli nueva que es de la secuela y que puto asco el CGI por dios netflix de verdad de verdad de verdad Nacho no se merece eso Nacho joder que es que la historia está hiper bien o sea al final o sea toda la historia del último arco Nacho es hiper hiper chula tío y aquí los putos cabrones hicieron mierda madre de dios que puto asco todo mal bueno después de 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 hate de verdad de verdad todo mal el trailer es horrendo javier cámara alguna conferencia que os gustara personalmente conferencia de 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 editoriales o conferencias en plan mesas redondas con licencia bueno más o menos eso ya lo hemos comentado antes por eso preguntaba digo mesas redondas no mira de tv3 me gustó el tv3 el canal 3xela me gustó estuvo entretenida creo que se hablaron se dijeron las cosas claras que que siempre se dice lo de que vuelva el 3xela pero nunca pensamos en si funcionaría el 3xela como 3xela creo que es hiper interesante y creo que hay que reflexionar más allá del 3xela hay que pensar en como 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 montar algo similar y que funcione ahora cuando la competencia es tan heavy lo de netflix con el anime es solo una pizca de 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 yo creo lo lo complicada que se va a empezar a a a hacer ahora la competencia para conseguir licencias los jóvenes ya no ven tanto la televisión es raro que se vea se consuma la tele porque no la televisión no ofrece horarios cerrados no ofrecen versatilidad no puedes ver cuando tienes tiempo ni pararlo ni continuarlo las plataformas si que lo ofrecen entonces habría que cambiar el concepto 3xela para para ver que funcione me alegra saber que hay algo que se está moviendo por parte de tv3 esperemos que no se quede en saco roto y que y que salga para adelante porque ojalá la gente lo que hay que recuperar creo es lo que se dice que el catalán esté no solo en las esferas públicas o en las privadas dependiendo de cada uno sino que el catalán sea un idioma principal para el ocio y que la gente pueda disfrutar de cosas en catalán pero también seamos consecuentes lo que hablamos siempre con los cines es que nos llegan pocas veces pocas sesiones en catalán en cines si llegan pocas sesiones en catalán en cines seguramente es porque se vea poco poca gente vaya a disfrutar de esas sesiones entonces a un cine no le sale rentable y al fin y al cabo es una empresa y quiere ganar dinero entonces tiene que hacer malabares para encajar horarios en salas ¿cómo se combate eso? pues seguramente ofreciendo eso una plataforma más o menos gratuita para que la gente joven vuelva a engancharse al catalán y quiera ver cosas en catalán pero es una es la pescadilla que se muerde la cola si alguien no hace eso los otros no reaccionan y como no reaccionan los otros no quieren hacer nada porque no hay público emergente entonces es como bueno pero alguien tiene que dar el paso en el momento que se dé el paso que esperemos que sea pronto se empezarán yo creo que a surgir esas sinergias que habían en antaño que con tanto cariño se recuerda como se demuestra la charla yo creo que es la que más me gustó recomiendo mucho las de las de Pro Show Spain son hiper interesantes sobre todo si queréis adentraros en el mundo de del Shojo hay una de Shojosei en televisión hiper chula os la recomendamos la de Sheila sobre el patriarcado hiper necesaria podéis especialmente leer los comentarios y dejar claro un poco porque es necesaria la de mangas y otras viñetas la de mangas y otras viñetas hiper hiper buena gente la de mangas y otras viñetas es imprescindible tenemos que mover algo con ellos y que se vengan a charlar aquí porque esa gente sabe un montón hablan hiper bien y se expresan de puta madre no como nosotros pues como veis voy articulando palabras según pienso y ni las proceso o veces entonces os recomendamos también esa gran conferencia de mangas y otras viñetas y en general todas las que están subidas es decir toda la gente que va allí a hacer charlas se las prepara un montón son gente que conocen el tema o son gente que buscan hacer una charla divertida y amena para que la gente aprenda conceptos aprenda cosas se adentren más en el mundillo entonces yo por mi parte recomendaría todas pero especialmente esas que he nombrado creo que son interesantes al menos a mí a nivel personal no sé vosotros qué opináis no sé si habéis visto muchas porque con todo lo del salón pues la verdad es poquita porque con todo de estar atento al tema técnico sí me lo he imaginado que no imposible casi yo porque las que digo las grabé o las he visto a posteriori en el curro de fondo en plan podcast todo con lo que has hablado de la la televisión me ha salido una pregunta así off topic que estaban en el salón los que siempre preguntan por el tema en la televisión ah sí sí había en lo de 3x se la hubo firmas por el canal TDT sí sí no 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 faltan no faltan maki yo lo que no entiendo son los que piden boicot si no están catalán es lo que digo maki bueno en fin podríamos hablar largo y tendido del tema creo que está claro que es una pescadilla que no se muere de la cola y hasta que alguien no no mueva el dedo primero el resto no se mueve porque la gente las empresas especialmente no se mueven si no hay dinero o si no hay público que yo creo que lo hay pero el problema es que no hay el posible suficiente para invertir una gran cantidad de dinero lo que hay que hacer es que mucha gente quiera ver en catalán solo gente joven gente que no está acostumbrada a ver tanto catalán en la tele o en contenidos ofrecérselo joder HBO tiene un montón de películas que ya cuentan con doblaje en catalán y la plataforma no los incluye porque HBO no los incluye es decir hay que impulsarlo y por siguiente quien tiene que dar eso es el gobierno para dar facilidades a las empresas porque lo que digo las empresas son empresas y no mueven un puto dedo si no hay dinero y es una pena yo hoy termino justo la primera temporada cuando termino el directo me voy a ver el último capítulo de la primera de The Voice léete los cómics cómpramelos bueno como en Francia es que por ley todo tiene que estar en francés ¿no? no sé cómo es la ley en Francia si digo me equivoco pues en Cataluña no se pudiera vender nada que no fuera en catalán claro pero es que Francia es otro país me refiero que en Francia se habla por el sitio o francés no hay otro dialecto si es una pena Maki la verdad que es una pena esperemos que alguien mueva el primer dedo y que a partir de ahí todo el resto empiece a mover el dedo que se necesita de verdad que se necesita que el catalán esté en las esferas en las esferas de ocio y sobre todo para la gente joven me pasó una anécdota curiosa cuando empecé a ver Expediente X en Amazon la primera temporada pues debe ser como un error en la plataforma o algo justamente empecé a ver un capítulo y estaba en catalán ¿y cuál? y me lo puse y me lo puse y digo coño y el castellano y se habían olvidado de poner en ese capítulo el audio en castellano es más yo no sabía ni siquiera que en su día la serie se dobló en catalán me pareció súper curioso yo muchas de las temporadas de Doctor Who las he visto en catalán que sí también está donada que bueno yo crecí con Doctor Who en catalán y después las últimas ya pues todo en inglés sobre todo si te quieres ir a hacer a ver las viejas viejas te las tienes que buscar te las tienes que buscar en versión original y por siguiente te las vas a ver en cuatro tercios con el grano pero el cuatro tercios a lo mejor lo tuvimos hasta el año 98 99 lo tuvimos lo tuvimos hace dos días con mano sí vamos literal lo del catalán por ejemplo yo lo opino que claro es que las empresas no requieren apoyo sobre todo económico por parte de los espectadores me refiero pones series en catalán y tal las traduces pero eso requiere una inversión en realidad en las televisiones por ejemplo cuántos van a verlo en sí pero es lo que hablamos es otra vez la pescadilla es que no invierto porque no hay gente pero es que la gente no ve contenido porque no hay contenido porque no se los ofrecemos todo el rato como por dios entonces alguien tiene que dar el primer paso y pues seguramente tenga que venir el gobierno a poner unas directrices para que puedan llegar más contenido en catalán del que llega lo que pasa es que lo que no se puede hacer es radicalizar ciertas actividades lo que no se puede ir es con el cuchillo a nada bueno no se puede ir con el cuchillo en la boca hay que hay que hablar hay que es decir hay que dialogarlo hay que ponerlo sobre la mesa creo que por ejemplo por eso digo que la charla de T6L estuvo muy bien porque fue una charla donde se habló de todo donde se compartió diferentes puntos de vista pero se compartió de manera muy bien dada muy bien argumentada y muy bien explicada para que todo el mundo lo entienda y no solo para que todo el mundo lo entienda sino para que todo el mundo tuviera una voz y un voto en esa conversación no 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 Javier Cámara la he visto en castellano porque la veía con mi padre y como mis padres no son de aquí somos argentinos las veía en castellano entonces he crecido con los Simpsons en castellano pero he escuchado los Simpsons en catalán algo esporádico lo típico doblaje ese de los Simpsons latino catalán castellano y italiano hay cosas hiper raras que preferías por ejemplo es cuestión de costumbre lo del tema que preferías por ejemplo menos anime en español catalán o más anime solo en español es que yo creo que ninguna de las dos porque selecta anime como series catalán pocas y lo que trae más en catalán son películas porque la subvención de la Generalitat va para películas y series no da subvención si no van a plataformas a televisiones y si las televisiones no quieren el puto producto y algunas que están en catalán serían de series ya sí 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 bueno no no sabía que las han vendido después de dos años me acabo de enterar que eres argentino sí 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 dónde te has dejado el acento tío a los tres años al venir por eso no las traen porque no les ven que van a vender apenas más añadiendo catalán van a vender esencialmente lo mismo porque la gente no está acostumbrada al catalán porque no se lo ofrece otra vez lo mismo si a los jóvenes les ofrecieran más contenido en catalán se acostumbraría a ver cosas en catalán y pedirían muchas cosas en catalán lo que haría que vendieran más entonces claro es lo de siempre pero es que ahora no lo hacen porque no ganan dinero entonces necesitamos que más gente vean cosas en catalán o porque no aporta valor eso no lo sabes no lo sé hablo totalmente de opinión personal no tengo números ni nada que pueda contrastar y decir hay poca gente que pide cosas en catalán pero actualmente la parrilla de TV3 por ejemplo hay poco contenido juvenil Doctor Who ya no está por ejemplo si vamos a juvenil los animes que había antes o series de animación la Totally Spice Martin Mystery Shaolin Shodown Aang Avatar la leyenda de Aang Detective Conan que es lo poco que queda de animación japonesa en catalán en televisión yo veía anime en catalán si se leyó en día me cuesta horrores ver el anime en español porque estás acostumbrada nosotros somos una generación que nos hemos criado con anime en catalán a mí me cuesta por ejemplo ver Dragon Ball en castellano lógicamente es que depende de cómo de cómo te hayas de cómo te hayas criado es que es así no es que sea en mejor ni mejor en catalán habría vendido el doble o más de Blu-rays ahí el problema es cuánto vendes de más por añadir catalán y cuánto te cuesta el doblaje en catalán porque recordemos que si Dragon Ball Super no se emite en televisión no hay una subvención entonces todo el gasto corre a manos de Selecta tiene que compensar económicamente y si compensa económicamente bien pero si no compensa ya está o sea es que no hay más son empresas no ONGs ahí también hay que ver el tema del balance compradores españoles o sea compradores castellanos y compradores catalanes y lo que dice Curono estamos hablando del catalán pero el gallego euskera valenciano mallorquín es decir podríamos abrir el abanico a todas y hablar y tendríamos el mismo debate en todas entonces yo ojalá de verdad que se apoye más es decir os recomiendo ver la E3 Ixella que ahí esa gente sabe de lo que habla no como yo que hablo de es un problema que es casi único aquí en España porque claro en Francia hablan o inglés o francés puede ser que no sé quién se ocupó del doblaje de Super de Comiracle no sigo no sigo Dragon Ball a nivel físico no el Legolas Jordi la tele está muerta el problema es que se tiene que ofrecer el doblaje en catalán en las plataformas repito os recomiendo ver la charla de E3 Ixella porque se habla de esto se habla de de cómo reenfocar E3 Ixella como concepto en un momento que la tele ha pasado un segundo plano y las plataformas digitales son la nueva tele hay que como dice el dicho renovarse o morir es que no hay otra también es la globalización porque ahora los conocimientos están sobre todo en inglés en el idioma original y eso tienes que aprender un idioma ya más popular como dice como dice Legolas si os interesa el tema de verdad nosotros o al menos yo no soy indicado para hablar de esto porque no tengo ni puta idea del tema y hablo desde el desconocimiento y desde la absoluta opinión personal si os interesa el tema escuchad al Rakodal Manga escuchad la conferencia que os hemos comentado del Tres Ixella porque como dice Legolas están haciendo presión y se están consiguiendo cosas como se dijo en esa charla son personas que de verdad les apasiona el doblaje en catalán han crecido con él de cabo a rabo la nueva ley audiovisual como dice Kuno no hay muchas cosas que ellos saben y que controlan que en mi caso no entonces ellos hablan con conocimiento de causa y de verdad que si os interesa el tema lo mejor que podéis hacer es seguirles y escucharles no se sabe el porcentaje no se sabe el porcentaje en mi infancia todo anime estaba en Valenciano luego en Canal Plus en Canal Plus en Canal 9 quitaron todo y yo tirábamos de Castellano de Catán y hoy en día como decís cada vez más solo Castellano pero nosotros es una noticia muy grande cosas como Dragon Ball o Dragon Ball Z en Blu-Ray en Valenciano aunque este último no esté entero o no sé si doblarán en Valenciano lo que les resta no lo han confirmado como todavía no tengo muy claro cuánta diferencia hay entre el catalán y el valenciano entonces visto desde aquí me sorprende bastante porque siempre los he visto como muy parecidos entonces yo no sé hasta qué punto yo no sé si por ejemplo una persona de Valencia puede llegar a conformarse con un doblaje en catalán o directamente querrán no eso no lo sé lo ignoro puede entenderlo pero hay diferencias y es lo de siempre la lengua hay que defenderla porque la lengua de cada de cada de cada comunidad autónoma es cultura y es su lengua y es historia y hay que defenderla para que perdure entonces yo creo que tanto como se hace en Cataluña esto se debería luchar en cualquier comunidad autónoma lo mismo que con que con el valenciano que con el esquera que con el gallego si por ejemplo mi pareja no se va a dignar a ver la última película de Evangelion porque no viene en gallego por ejemplo porque no porque está acostumbrada a escucharla en gallego y se niega rotundamente y mira que le he dicho mírala porque es la puta polla joder pues no sea lo que se pierde con el catalán y el valenciano añado el mallorquín el mallorquín otro se entiende todo el catalán pero no suena natural o como se habla aquí justamente el catalán es riqueza no malo lo malo es que te obliguen no te vienen mal por no querer hablarlo yo por ejemplo no lo hablo ni en mis esferas privadas ni por ejemplo en el trabajo estoy muy acostumbrado al español porque como digo no soy de aquí sé hablar catalán comprendo el catalán pero en mis esferas si alguien me viene y me habla en catalán le hablaré en catalán sin ningún problema es como español de argentino o de España digamos sí más o menos las expresiones no se comparten lo que lo hace especialmente raro no creo que selecta lo doble es un poco lo que dijo sobre las pelis sobre las pelis que no están en catalán seguramente Javier Cámara luchamos por el catalán pero siempre desde el aprecio a todas las lenguas claro o sea hablamos del catalán porque nos pilla de cerca pero que no sé si hay algún movimiento que seguramente sí en otras comunidades autónomas que sean con el gallego con el euskera con el valenciano yo soy más de la versión original con subtítulos la opción está ahí Ligging Doyle Ligging Doyle la opción está ahí lo ideal sería que hubiera todas las opciones posibles para que todas las personas pudieran disfrutarlo en el idioma con el que se sientan más cómodas o que les sea más familiar sí el problema es que si solo hay castellano o versión original con subtítulos hay gente que no se siente cómoda o que no le estás dando la opción de disfrutar como ellos quieren el contenido y lo peor de todo es que si cada vez vamos tirando solo más al castellano vamos a acabar perdiendo la lengua en este caso catalana que es la que estamos hablando como producto de ocio que es lo interesante a mí me gustaría ver anime doblado en castellano vi My Hero Academia en Bose y cuando sacaron las pelis en cine fui a verla en castellano de cabeza My Hero Academia tiene un muy buen doblaje yo la tercera la vi ayer la vi en Bose y por desgracia el sábado que voy a volver a verla al cine en 4D la voy a volver a ver en Bose porque en el 4D se la ponen en Bose pero es que quiero ir al 4D sorry la veré en castellano cuando me la compre y ya está y creéis que la gente que pide CAD por el idioma en sí o también porque últimamente se está aquí teniendo mucha caída del doblaje en castellano como tal yo creo que por el idioma yo creo que hay es decir yo creo que son dos temas diferentes y que ambos frentes están muy ardientes en el sentido de que hay mucha gente apostando por ello y como decía Legolas haciendo presión que también es importante Legolas Jordi yo también miro en Bose pero el problema es que los críos de hoy en día en Cataluña nuestros hijos no tienen oferta en catalán lo que comentamos que es la pena que se pierda esa oferta y que los jóvenes no estén acostumbrados a ver producto en catalán es decir dejar el catalán para esferas privadas o esferas oficiales como puede ser de la universidad comunicados oficiales de la Generalitat tal españolas son todas y son riqueza de España pero la oficial es el castellano claro hablamos de que todas las a ver estamos hablando bueno chicos son ya las 11 de la noche bastante bien está el doblaje en la serie me giro pese a que no tuviera director de doblaje ah no tiene director de doblaje primera noticia que tengo no he visto la temporada 1 en castellano hubiera un artículo que no recuerdo cual médico explicaba todo este tema de que no haya obra ni me encantará en la televisión y que eso está causando que el uso del catalán entre jóvenes esté por los suelos ahí está nada nada lo dicho bueno pues este debate se podría prolongar ahora y lo dicho y no somos no somos y tampoco tenemos aquí el bagaje porque ni yo somos catalanes no no y ni yo tampoco tengo mucho que aportar desde la ignorancia yo tampoco tengo el conocimiento de causa de esto así que lo mejor que podéis hacer es como ha dicho Legolas compartirlo con nosotros también darnos vuestra opinión como estáis haciendo ahora seguir a gente que de verdad sepa de lo que habla con conocimiento de causa y también que como decía Legolas que luche por esa causa y haga presión de verdad que es lo que están haciendo y que están consiguiendo así que más o menos dicho lo dicho pues ya habéis descubierto un poco hoy como estuvimos preparando el manga Barcelona además también de hablar de unos cuantos temas también de actualidad que siempre son de interés así que esperamos que pues eso que os haya gustado que os haya interesado que habéis aprendido un poquito y pues Comeo bueno felicidades a Raltark ¿no? ha sido el ganador ¿no? de ese pedazo de ese pedazo pack si, si se lleva Ichigo 100% 1 y 2 y se lleva uy he quitado el chat ah joder ahí el sorteo ahora no sale bueno Ichigo 100% Tomo 1 y 2 y Mazinger Z y 100 impacto del volumen 1 al 6 en Blu-Ray hoy ha sido un directo sobre el making of total y nos vamos lo más relajadito esto es también recuerdo lo de medianoche si bueno que tenéis que ir ahora los de Madrid corriendo es verdad ya hay que ir al Porto de los Revengers corriendo yo no eh yo he quedado ya mañana pero ahora ahora en una oreta si mañana tenemos de verdad hay que recordar que mañana tenemos mañana mañana directo directazo mejor dicho directazo y con con Carlos Miralles Arechi Manga anuncio de licencias hablaremos del Manga Barcelona y un montón de cositas a las 8 y media 8, 8 y media ahora no que recordar a las 8 a las 8 punto así que pues mañana no lo perdáis que se vienen vienen curvas este si que va a ser directo potente y yo creo que ya va a ser sí el punto y final a lo que ha sido un poco el Manga Barcelona de este año porque entra un poco dentro de de lo que sería la cobertura quieres estaremos pues Javier Cámara yo mañana voy a estar en principio supongo que Alejo también yo me lo estoy yo me lo estoy pensando no por hacerle el feo a Carles pero es que estoy muy cansado esta semana vale pues sea como fuere yo voy a estar estará Serra también pues ya está Serra va a estar tendréis una compañía tendréis una compañía habrá habrá emisión de mi parte bueno pues gente Comeo un placer volver a tenerte por aquí por el canal y Alejo pues otra vez infalible como siempre un gustazo también y gente en el chat pues lo mismo muchísimas gracias otra vez por seguirnos una tarde más y estar aquí con nosotros Alejo a una raicita por ahí sí están justamente que hemos hablado de los colegas de Mangas y Otras Viñetas que os recomendamos ir a ver su conferencia del del Manga Barcelona así que les vamos a hacer una raida a ellos que seguro que están hablando de temas muy interesantes estoy viendo que están hablando un poquito de la polémica que ha habido con el tema de One Piece así que os dejamos con ellos que se expresan joder y bueno creo que están hablando de tema de un comentario sobre temas de LGTB y así que temas candentes que esta gente sí que sabe hablar de hablar hablar de temas que de manera concienzuda y sobre todo que saben hablar se expresan de lujo os dejamos con ellos mandarles un besazo y sobre todo os estad atentos a lo que dicen que es lo más interesante Viejeimer muchas gracias por ser un buen calentito los que los que vayáis a salir hoy a Madrid iréis a las discóticas o a Portokio Revengers si vais a Portokio Revengers pasadnos foto yendo a ver lo que queremos disfrutar de las ganas que le tenéis os dejamos con mangas y otras viñetas gente muchas gracias por estar y nos vemos mañana en el directo a Echi buenas noches chao